Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Un Elefante en la Habitación, tu espacio donde junto a nuestras invitadas hablaremos de temas tabú y controversiales que aún necesitamos abordar para crear más conciencia. Y es por eso que en esta segunda temporada estoy muy feliz de ser parte de la iniciativa de Break Together de Maybelline, la cual brinda ayuda gratuita a personas con depresión y ansiedad mediante su línea de contacto de emergencia que está disponible para ti 24-7. Yo soy Ana Carvajal y este es un podcast de la revista Marie Claire. Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Elefante en la Habitación, un podcast de la revista Marie Claire. Yo soy Ana Carvajal y el día de hoy tenemos una invitada increíble que de verdad yo sé que les va a emocionar mucho verla, conocerla, conocer su historia. Todos aquí estamos muy emocionados. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Ana. Muy bien, estoy muy bien. Muy contenta por el espacio que me están dando aquí en la revista Marie Claire. No, gracias a ti, Vanessa, por prestarnos tu tiempo y por también compartir con nosotros pues tu historia aquí, ¿no? Que luego a veces mucha gente no le da miedito, es como que no, no, pero es muy bonito. Ayer que platicé contigo que me dice, podemos hablar de lo que sea. Yo a eso digo, gracias, porque creo que hay mucha gente que se puede identificar y que podemos ayudar mucho con temas de crear conciencia y todo eso. Sí, claro, este, pues yo estoy abierta a todos los temas, ¿sabes? Así que tu pregunta me contesto. Libro abierto, libro abierto, sí. Claro, tu pregunta yo contesto. No, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. El programa Break Together de Maybelline ofrece ayuda profesional y gratuita contra la ansiedad y depresión. Seamos valientes juntos. Y también felicidades por todo, o sea, yo tengo que andar hacia arriba, abajo, que... Sí, ahorita, gracias a Dios, este, tengo mucho, ahorita tengo mucho trabajo y pues no me lo esperaba, es algo que yo no me lo esperaba. Qué bonito, ¿no? Justo cuando te lo esperas. Pero siempre digo que las oportunidades solamente se dan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. Totalmente. Entonces, este, pues ahorita yo estoy muy, muy contenta con la oportunidad también que me están dando en los centros nocturnos de ir a trabajar, de presentarme y en, este, precisamente también así en los podcasts, para que más gente me conozca, pues, cómo soy, ¿verdad? Cómo somos como personas, sobre todo, como seres humanos, como personas. Yo creo que, o sea, te conocemos mucho en redes sociales, eres súper graciosa, creo que a la gente le gusta como escucharte porque le sacas una sonrisa a los entretenidos, pero también he visto al otro lado que eres un ser humano increíble, o sea, que eso obviamente mejor no lo puedes sacar en el show porque hay momentos y lugares, pero que creo que vale mucho la pena que la gente lo conozca y que conozca también a Vanessa, su corazón, su historia y, pues, bueno, esto vamos a hacer el día de hoy. Y quería preguntarte, empezar, obviamente, pues, cómo fue tu infancia, cómo fue Vanessa de niña, cómo recuerdas, cuáles eran tus hobbies, cómo era tu personalidad. Mira, este, pues, como todo, yo sufrí también, este, mucho bullying, por, por, este, pues, porque siempre fui un niño amanerado, y tú sabes que antes se le decía mucho carrilla, o sea, las personas mucho bullying por, por mi manera de ser, porque, pues, así era yo, de hecho, pues, siempre dicen que el bullying empieza en casa. Los adultos, sí. Y, este, fíjate que el que más me atacaba en esos tiempos era mi papá. Pues, porque tú sabes que en México los hombres son muy machistas. Y, pues, que, ¿cómo voy a tener un hijo así? Y a veces ni es de ellos, ¿no? Es que la gente le dice, ay, tu hijo, tu hijo. Exacto. Y es como, no, 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 pues, tengo yo que... Ajá. O sea, ¿sentías que, por ejemplo, era más violento él cuando había gente presente que cuando estabas solas contigo? Fíjate que yo creo que sí, porque había personas que luego le decían, ay, tu hijo va a ser gay. No, con esas palabras, ya sabes cómo se dirigen a la comunidad. Sí, 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 sí. Con respeto, no. Ajá. Este, tu hijo va a ser gay y tú así como que mi papá como que, pues, le daba coraje, ¿verdad? Y cuando me veía o cuando llegaba que le, que yo me imagino que sus amigos le decían o las personas que estaban, este, con él, llegaba y de la nada me pegaba. Y a veces caminaba y camina bien y me pegaba. Y entonces, este, pues, yo te digo que el bullying empieza en casa. Y es el que más duele a veces. Como te puede decir algo en la calle y es como, ni te topo, pero que te lo diga tu padre, tu madre, es como... Sí, porque te voy a poner un ejemplo. Cuando tú decides salir del clóset o abrirte abiertamente tu sexualidad y decir cuál es tu sentir y tu familia te apoya, no te importa lo que diga la demás gente. Nada más. Porque tu familia está contigo. Pero cuando tu familia no te apoya, ahí sí, fíjate que duele mucho, duele más que tu familia a veces no te apoya al 100 que lo que diga la gente. Claro, va, es una combinación de todo. Pero sí, este, sí, a veces cuando la familia, en mi caso, por ejemplo, que, pues, mi mamá me apoya al 100%, de hecho, es mi amiga, es mi madre, es mi todo. A mí no me importa lo que diga la demás gente. Y yo ando por la vida precisamente feliz, contenta y no me importa. Que tienes tu sistema de apoyo súper. Ajá, exactamente. Yo creo que eso es bien importante. Yo que soy del norte, o sea, yo viví muchos acompañados de la escuela que los corren de su casa. Y yo siempre preguntaba, ¿cómo corres a un hijo sin saber dónde va a dormir? ¿Qué peligro? ¿Puede morirse? O sea, ¿puedes perderlo por una ideología, por no aceptar su orientación sexual, su identidad de género? Eso me hace algo como que increíble que todavía pase. Pero pasa. Y creo que es importante. Si todavía pasa. Sí, que, 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 y que si le pasa a alguien que también sepa que no está solo. Hay una familia que luego formas después fuera de casa, ¿no? Sobre todo la comunidad creo que es la comunidad más apapachadora. No sé cómo es, como hay una hermandad y un calor. Exacto, fíjate. Hay veces que en tu casa no te apoyan, pero tú acoges la segunda familia, que es la familia, tus amigos. Fíjate, a veces hay, no precisamente de la comunidad, hay gente heterosexual que te acoge muy bien. Yo conocí, este, personas que no eran de mi familia y me aceptaban tal cual era. Ya, se volvieron como hermanos. Sí. Y que era justo todavía en esa etapa de la infancia tocar el tema, porque yo sé que ya estamos en otra época, pero creo que también todavía hay comunidades, sobre todo en México, que de verdad están en otra época en tema de ideologías. Y la violencia que recibe mucho la comunidad de niños. O sea, yo tengo una tía trans de ochenta y tantos años y justo la Navidad pasada fuimos al pueblo a pasar Navidad como con las tías abuelas de mi mamá. Y mi tía me estaba contando, no mi tía trans, Sara, saludos, sino otra tía, sí, que la tía Lili, que era la más chiquita, ¿se acuerda? Y se soltó llorando contándome, me decía, es que me acuerdo cómo la golpeaba nuestro hermano mayor. Y se terminó yendo a Estados Unidos y mi tía se fue a Estados Unidos a los catorce años. Y transicionó allá y fue prostituta y fue como una rebelde y se operó súper, o sea, cuando apenas la cirugía todavía no era algo tan común. Y yo siempre admiré esa fuerza y creo que me dolió y me dolió ver el dolor de mi otra tía de también ochenta y tantos años llorando de recordar la violencia que sufrió de niña, ¿no? ¿Tú qué recuerdo tienes, o sea, sufriste esa violencia física de parte de tu papá, pero recuerdas también de otras personas o qué recuerdo tienes de que te golpeaban o te violentaban solo por tu manera de ser? Sí, 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 sí me llegó a pasar. Fíjate que ahorita ya los tiempos y gracias, yo siempre he dicho que ahorita ya por los medios de redes sociales que ya nos han dado el espacio de que vean que no nada más por nuestra sexualidad, por ser gay, transexual, lesbiana, no binaria, que vean los grandes seres humanos que somos por dentro. Entonces en aquellos tiempos pues no había muchas redes sociales, no había un Facebook, o sea, nomás lo que dijera la gente. Me importaba mucho el que dirán también. Ajá, y lo que decía la gente, ay, es gay, ay, no, 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 qué horror, que, 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 este, son malas personas o, o tan solo una transexual, siempre a las transexuales nos tienen como de lo peor. Creo que la comunidad es al peor. Siempre nos tienen de lo peor, y más si saben que tú te dedicas a la prostitución, uy, lo peor de lo peor. Totalmente. ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho, entonces en aquellos ayeres, este, sí me llegaron, este, y personas más grandes, eh, me llegaron a abusar de mí sexualmente, y, este, también a golpear. Sí, sí me llegaron a golpear. Personas más grandes que yo, entonces, eh, pues sí, es algo que a lo mejor superas, pero no olvidas, ¿me entiendes? No, y es una marca que, justo lo hablábamos en el podcast pasado, que, que el tema, sobre todo, de abuso sexual infantil, te cambia el cerebro. Biológicamente hay, hay modificaciones, o sea, no es un trauma de, ay, ve a terapia y supralo. Claro que es importante la terapia, claro que es importante trabajar, pero es tan fuerte que te llega a afectar biológicamente, y te llega, puedes tener temas de depresión, puedes tener temas hasta de digestión, como todo tu sistema endócrino de hormona, se ve afectado, ¿no? Pero, justo la gente como que no tenía esta, pues, no, hasta no le da, muchas familias hasta encubren, no le dan importancia, como que, ay, se le va a olvidar, está chiquito, y, y creo que México también es, es de los países, creo que el uno o el dos, en, en abuso sexual infantil, de todo el mundo. Sí. Yo también subí, subí abuso hasta por la propia, este, iglesia, por un padre. Por un padre. Por un padre. Yo, este, yo, eh, por parte de mis papás, mis abuelos siempre son muy católicos. Ok. Bueno, ya falleció mi abuelo, aún todavía vive mi abuela, pero ellos son muy católicos. Ok. Entonces, yo creo una manera de que a mí se me quitaran los, los ademanes o cosas que ya veían que ellos, este, raro, porque ellos hacían, ay, cosas raras. Eh, me metieron de monaguillo al templo. Ok. Entonces, sí, como, sí, pues, así lo tomaban ellos, como para que se cure, para que se le quite, pero, pues, no es una gripa, no es una, no es una enfermedad, entonces, pues, yo acepté, porque, pues, aparte, pues, me, ¿sabes por qué también acepté? Porque la vestimenta del monaguillo era como una sotana, y yo sentía como que era un vestido, jajaja, así como el que traes tú largo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo decía, ay, sí, pues, para, yo sentía que como que. La inocencia de nosotros. Ajá, ya. Yo decía, ay, me voy así, haz de cuenta que no voy a ser un monaguillo, voy a ser una monja, jajaja. Y, este, pues, yo por eso acepté, este. Este, y ya estando dentro, sí, sí me gustaba, fíjate, sí me gustaba, aparte, porque, pues, hacían, este, muchas cosas como, eh, pláticas de adolescentes, sí. La comunidad, ¿no? Ajá. Entonces, este, había un padre que, pues, ya falleció, este, y ese padre, eh, me llevaba a su cuarto. Eh, y ahí me hacía, pues, tocarlo, ahí me ponía a tocarlo, y no fue una vez, fueron varias veces. Y te, en ese momento, o realmente, como niño, ¿cuántos años tenías? Tenía diez años. Diez años. Diez años. Tenía diez años, y la verdad es que sí, sí me sentía, yo me sentí, pues, mal, porque, pues, tú, prácticamente los, los, los hacen ver a ellos como que es un dios, ¿no? Como que es algo que, y que te pongas, pues, tú te confundes, y, sabes, a mí me daba miedo decirle a mis papás, porque mi papá era muy violento, entonces, si yo le decía a mi papá que el padre, él me, o sea, yo creo que él no se iba a dirigir, yo me imagino, eh, que él no se iba a dirigir con el padre, sino con, pues, tú, tú tienes la culpa. Tú lo provocás. Tú lo provocás, por estar así de amanerado, o sea, por eso es que, y luego mi papá, yo sufría mucha violencia intrafamiliar, entonces, yo decía, si yo le digo a mi papá, mi papá le va a pegar a mi mamá, y, o sea, yo voy a crear un, un, un conflicto. Separar a la familia, o. Y, sabes, porque yo, yo pensaba que yo era la persona que tenía la culpa, porque el padre sí me veía, me hacía ver que yo era la, la que tenía la culpa. Él me decía que, este, no, no vayas a decir nada, porque tú traes el pecado, casi, casi tú traes el demonio adentro, y tú haces que yo haga lo que estoy haciendo. Entonces, no digas nada, porque si no, nos vamos a condenar. Y a la edad de 10 años, ¿qué dices tú? Y es que no nomás me pasó con el padre. En el templo siempre hay seminaristas, personas que se van a ser padres, pero antes tienen que pasar por un proceso, y se hacen seminaristas. Con los estudiantes. Ajá, pues también un seminarista me encerró en el baño. De hecho, ese día yo íbamos a ofrecer una misa, y, este, me metí yo al baño, antes de, 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 de empezar la misa, me metí al baño, y se mete y cierra la puerta, y me empieza así como a querer tocar, y, pues, yo ya con miedo de que ya el padre lo que me hacía, y ahora el seminarista, pues, lo aventé, y, no sé, forcejíamos, y me caí, y me doblé la mano, me doblé la mano, y él salió corriendo, yo me quedé ahí, tenía ganas de vomitar, del miedo, del dolor, de hecho, ese día ya ni siquiera yo ofrecí la misa. Llegó mamá y nos fuimos, y mamá, ¿pero qué te pasó? Y yo, pues, yo no le decía nada. No, pues, me resvelé. Pues, ya no, ya no quise que me pasara lo mismo, ¿me entiendes? Porque, eh, muchas personas piensan que por, que eres gay, eh, ya tú lo que quieres es, este, pues, como se dice, tener sexo con todos los hombres, ¿me entiendes? O sea, sí, no, pero no. Pero, o, o te ven amaneado y dicen, ah, ya está, lo que le gusta es. No, no, no. Y son diez años, o sea, son diez años los que tienes. En ese tiempo, te lo juro, cuando uno tiene diez años, en lo que menos piensa es uno. Sí me gustaba, a esa edad, sí me gustaban las cosas, eh, como, eh, las Barbies. No, 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 las Barbies. No, no. Porque hay muchos días de que, ay, viejitos, y muy inocente todo. No, no, me gustaban como las Barbies, las cosas, los vestidos de mujer, o sea, me gustaban cosas así, pero no me gustaba, pues, yo todavía ni por aquí pensaba yo en el sexo. Y la tristeza de, de, cuando hay un abuso sexual, es que te rompen como una inocencia en ti, rompen una estabilidad emocional, o sea, es como un antes y un después que tu vida se había marcada. Sí, de hecho, yo sufría mucho de, como, miedo, porque, fíjate, yo, te digo, yo sufrí. Estrés postraumático. Yo sufrí mucho, por lo mismo que en mi casa había violencia intrafamiliar, eh, eh, se les dice familia, mmm. Disfuncional. Disfuncional, exactamente. Entonces, pues, somos, eh, somos cinco, cinco hermanos. Entonces, pues, no le podían poner mucha atención, porque aparte, pues, sufrimos también muchas carencias, ¿me entiendes? Entonces, yo, como de todos mis hermanos, soy la más grande, este, pues, yo tenía que andar trabajando, yo trabajaba de lo que fuera, a mí no me importara. O sea, entonces, yo siempre sufrí mucho abuso, también por parte de los papás de mis amigos. No. Sí. O sea, adultos, así. Sí, adultos. Sí, yo sufrí mucho también por ellos. Me enseñaban sus partes nobles y me hacían que los masturbaran. Yo sufrí mucho, este, mucho abuso sexual. Por eso yo siempre he dicho que de verdad que hay que cuidar a sus niños. Así, no, así sea tu propia familia, no hay que confiar, porque uno no sabe quién trae la maldad por dentro, de verdad. Sí, y cuando digo México es el número uno, es, o sea, es el número uno mundial, o sea, en pornografía infantil, en abuso sexual. O sea, es algo tan común que yo creo que si nos sentamos en una sala y alguien va a tener una historia, tristemente, ¿no? Sí, sí. Otra de las cosas, este, que la gente piensa es que nosotras las trans, por identificarnos como mujer, piensan que somos a veces hasta personas depravadas, personas malas cuando no es así. Te lo juro que a veces, yo porque pues también, este, he trabajado en la prostitución, yo he visto tantas cosas de muchas personas que traen más cosas, más maldades, más cosas más fuertes, te lo juro, que nuestra condición sexual de nosotras, que decidimos que estamos en un cuerpo equivocado y que queremos ser 100% mujeres y que nos sentimos mujeres y somos mujeres. Claro, y yo me identifico como mujer y mucha gente nos condena por eso, pero si supieran que hay gente con peor maldad, porque esto, mi condición de que yo me siento mujer y esto no es una maldad, es algo que yo me identifico así como mujer, mucha gente la ve como, ay, mañoso. El padre, o este, o este, o, ose, la gente yo creo que ha hecho más daños, la gente, la, o la, o la, la que está más. Y no por lo que me pasó, por, por lo del padre esto, yo, yo decidí, no, yo desde, desde que nací prácticamente, te puedo decir que yo ya sentía, este, que yo era una mujer, que yo no, no me identificaba como hombre, sino que yo me sentía, pues, una mujer. ¿Y tienes algún recuerdo en específico así desde cuál fue tu primer recuerdo de que esto no me siento cómoda? Fíjate, yo tengo bien clarito desde el kinder, desde el kinder nos tocó bailar una canción de la onda vaselina, entonces las 10 tenían que ir con el faldón así y uno tenía que ir vestido con su chamarra de cuero y pantalón y yo me acuerdo que cuando estábamos en el salón una compañerita llegó con su falda, no se la puso, la trae aquí en la mano y yo me llevaba muy bien con esa compañerita y le digo, ay préstame tu falda para ponerme y como que fíjate como muchas de las veces es tu mente porque la niña me dijo, sí póntela, yo te cuido que no venga la maestra y yo andaba por todo el salón con la falda antes y bailando, entonces yo me acuerdo que andaba bailando con mi falda por aquí y por allá y ya luego me la quité y pues tuve que bailar como niño, entonces yo ya a esa edad del kinder, pues a la edad del kinder ¿cuántos años tendré? Cuatro, a las seis entras a la primaria, entonces como de tres a seis es como la edad del kinder Fíjate, a esa edad yo ya sabía lo que yo quería, entonces no es por lo que me pasó de las violaciones ni eso que yo decidí ser así, yo ya sabía lo que quería O sea, yo lo menciono porque es una, es casi que una creencia y lo he escuchado bastante y me enoja, o sea como, ay no, es que le pasó eso por eso, no, 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 porque es como no validar o la gente quiere una justificación de por qué tú eres una mujer, es como no, algo tuvo que haber pasado, no Ah, sí, algo Nació siendo mujer en un cuerpo biológico de hombre, pero es una mujer y eso es que respeta, no tiene que haber pasar algo, no tiene que haber una justificación, no tiene que haber algo que la Biblia, no, respeta lo que la persona es Exactamente, o sea, no tuvo que pasar un suceso para yo, yo saber qué es lo que quería y hacia dónde iba De hecho, fíjate que hay una película que hizo este, que se llama Mal Educación, la hizo este Gael García Y precisamente un padre también violaba a un niño en esa película, cada que yo vi esa película te lo juro que me dan unas ganas de llorar Porque me recuerda todo lo que yo pasé con el padre, siempre lloro, siempre, por eso evito, yo a veces evito Y fíjate, mucha gente me ha dicho, tal vez a lo mejor al 100% no ha superado ese tema Le digo, pues yo creo que sí le digo, porque si de repente cuando lo recuerdo me dan escalofríos Pero no, no, o sea, yo, en la terapia justo, o sea, uno va a decir, quiero que se resuelva, ya no quiero sufrir Y me decía, justo mi terapeuta como, Ana, o sea, te puedes conmover, y no está mal, es como visitas una ciudad de niña Y te puedes recordar olores, o sea, y no es que se te borra, y cuando también hay un trauma, o sea Obviamente, mientras, cuando ya lo superas, o cuando tú dices, estoy bien, es porque no está afectando tu vida presente, ¿no? No es un tema de que tengas un estrés postraumático, que no puedas ir de casa, que tengas una depresión Pero ahí todavía te está afectando, pero si tú tienes un recuerdo y te conmueves y lloras Es porque estás visitando un lugar donde hubo mucho dolor y no tiene nada de malo Es parte del ser humano que eres, que eres un ser humano sensible Y que mereces que alguien valide esos sentimientos, ¿no? Y a veces uno mismo los invalida, ¿no? Es como, no quiero llorar, no quiero que... No, pues está bien, pues es que fue algo terrible, tienes que llorar Fíjate, en estos tiempos yo, este, sentía la necesidad de ya no vivir Decía, ya no Sí, a esa edad, fíjate yo, porque tenía muchos problemas en mi casa familiares Y todavía lo que me pasaba, yo decía, yo creo que yo tengo la culpa O a veces hasta, y luego mi confundo, porque en esa edad sí te confundes, ¿eh? Dices, es que, ¿qué soy? O sea, yo quiero ser mujer, pero no soy mujer O sea, traes tu mente en una revolución y más Si en tu casa, este, hay problemas familiares Y luego te pasa alguna violación Y no te pasa una, te pasa varias veces Y luego tú, este, no, no sabes en realidad qué es lo que quieres O sea, sabes qué es lo que quieres, pero sabes que a lo mejor para la gente no está bien Y tienes miedos interiores Y tienes una confusión, dices, ay no, yo la verdad, mejor preferible, mejor este, pues no vivir O sea, yo para qué Pero algo dentro de uno dice, no, o sea, por algo estás aquí ¿Me entiendes? ¿Alguna vez intentaste? No, nunca intenté quitarme la vida, nunca, eso sí, nunca Pero si este, si yo veía a mis hermanos y decían, no, o sea, yo, tan chicos y yo tenía, no Yo tengo que trabajar, pues, para mantenerlos Porque, la verdad, te voy a decir una de las cosas Yo tuve un papá muy desobligado O sea, mi mamá, mi mamá fue la que al cien nos sacó siempre adelante Y entonces, pues, yo, este, tuve que trabajar también para mantener a mis hermanos más chicos Y encima, tener esa responsabilidad, a ese dato Sí, y era responsabilidad porque yo tuve que dejar mis estudios para yo poder, este, mantener a mis hermanos Y trabajamos mamá y yo Y fíjate que la mejor decisión que pudo haber tomado mi mamá fue divorciarse Porque la verdad es que, te voy a decir una de las cosas No nomás estaban afectando su relación de pareja de ellos, sino nos estaban afectando a nosotros como hijos Nos estaban afectando mucho Yo siempre he dicho, si en una relación ya no se hallan Que por los hijos, que porque, este, que yo voy, yo tengo que estar por los hijos O muchas de las veces te voy a decir una cosa, eh Las mujeres tienen miedo a quedarse solas porque dicen, ¿qué voy a hacer con tanto hijo? Y mínimo, pues, este me maltrata o me trata mal, pero me, pues, me da mi dinero No, porque mi mamá era de ese pensar, eh Pues sí, tu padre me maltrata, pero, pues, me da mínimo dinero Sí, sí, yo sola Hasta que una le dije, mamá, te lo juro que si tú, mi papá se va Yo creo que vamos a hacer hasta las personas más felices No importa que nada más comamos, este, frijoles No importa, pero, o sea, la felicidad y la paz mental es algo que no la encuentras Imagínate, mi papá trabajaba, este, trabajaba de lunes a sábado Y los sábados ya estábamos con el temor de que él llegara Porque si no llegaba, por decir, a las cuatro de la tarde Sabíamos que andaba de borracho Y sabíamos que no iba a llevar, o sea, ya se iba a gastar todo lo que le habían pagado Iba a llegar a golpear a mi mamá Entonces ya estábamos con el Jesús en la boca Y eso de la paz mental es algo que no tiene precio Y a esa edad, más como cuando en la niñez, que todo se está tan amplificado, ¿no? O sea, el dolor es muy grande, el miedo es muy grande Y entonces, pues, la mejor decisión, te lo puedo apostar, que fue cuando mi mamá dejó ese divorcio Fuimos las personas más felices Y aunque, este, al principio batallamos, porque batallamos mucho, ¿eh? Este, después, ¿no? Yo conseguí trabajo y dije, no, yo voy a... Te lo juro, yo a veces ni me quedaba con... Trabajaba, pero no me quedaba con dinero Me tuve que salir de estudiar porque dije, o pago los estudios o mantengo la casa ¿A qué edad te saliste? Y esa es la responsabilidad que a mí me dejaron, como si yo hubiera sido el padre Pero fíjate, gracias a esa responsabilidad soy la persona que soy ahorita A la resiliencia y la fuerza que tienes por estar A la edad de... Mi papá se divorciaron cuando yo tenía como 13, 14 años Chiquita Sí Y a esa edad yo me tuve que hacer responsable Y yo trabajé de todo lo que te puedas imaginar De hecho, en León, Guanajuato se utiliza que lleguen los Reyes Magos Sí Entonces, pues ya ves que tuve que trabajar en un mercado de noche vendiendo bolsas negras Vendiendo bolsas negras porque tenían que llegar los Reyes Magos a la casa, ¿me entiendes? Entonces, mi mamá me habla y me dice Oye, es que no tenemos pues para que lleguen los Reyes Y pues yo me estresé y yo trabajaba en un mercado de cargador Nunca me voy a avergonzar de todo lo que yo trabajé Ni hasta ahorita, hasta la fecha de lo que he trabajado Entonces, más al dueño le dije Oye, ¿me puedes dar un bulto de bolsas negras? Porque hay mucha gente de allá en León, Guanajuato compra juguetes Y los esconde en las bolsas negras Entonces, me dijo, sí Le dije, no más puedes también un diablito, ¿no? Sí Entonces, me estuve toda la noche Por todas las calles que yo sabía que vendían juguete Con mi diablito y mi bulto de bolsas negras Vendiendo bolsas negras por todo Para sacar para los Reyes Sí, para sacar Gracias a Dios ese día, pues casi acabé yo de vender Y hasta el último andábamos mi mamá Yo porque le hablé, le dije Pues bien, vamos a comprar para que lleguen los Reyes Y sí, allá andábamos Y entre mi mamá, mi hermano Tengo otro hermano gay Este, mi hermano y yo fuimos y compramos los boletes Para mis otros hermanos más chicos Porque nosotros pues ya sabíamos Pero mis otros hermanos Esa es la ilusión de los niños Puedes despertar y ya Y les llegaron los Reyes Qué hermosa experiencia O sea, de que tenía esos recuerdos De que aún los momentos más duros La familia como que estaban ahí el uno para el otro, ¿no? Sí, por eso yo siempre he dicho Siempre lo que va a estar siempre Quien va a estar en los buenos momentos Y en los malos momentos es la familia Sí Pero también luego esa idea Y que creo que hay un gran conflicto fuera Que por ejemplo en este caso tu padre Que fue una persona que causó mucho dolor en la familia Y que hay muchas familias que dicen Pero es tu sangre, ¿no? Tiene que estar, tiene que perder Digo, no Si alguien te está haciendo daño Sea mamá, papá Tristemente en estos casos También tienes que poner límites Como en este caso tu mamá con tu papá Y tú con tu papá Ustedes ahí en ese momento se distanciaron ¿Volviste a hablar con él? ¿Está presente en tu vida? ¿Cómo fue como esa separación? Y ese límite que al final lo salvó, ¿no? O sea, creo que los Mira, yo no soy quien para juzgar a mi papá ¿Me entiendes? Yo me imagino que cada quien uno va a tener un juicio Y yo no soy la persona indicada para decir Yo odio a mi papá No, no lo odio Porque siento que cuando tú odias a una persona Quien se hace mal es uno Eres tú No, no se hace mal nadie más Más que uno Entonces yo no soy una persona ni rencorosa Ni que guarde aquel Ay, coraje No, no, no Yo he visto a mi papá en muy pocas ocasiones Y le hablo bien Le hablo bien y hasta la fecha No, no soy una persona que A lo mejor dicen que en esta vida Todo lo que te pase es aprendizaje Ya tú sabes si lo tomas para bien o para mal Entonces, gracias a Dios Yo todo lo que he aprendido En este tiempo de mi vida Ha sido para bien Todo Entonces Pues no, yo veo a mi papá Y si lo quiero Lo quiero Pues es mi papá Porque a final de cuentas Pues por él estoy aquí ¿Me entiendes? Pero si pusiste ese límite Porque no puedes Porque muchas veces ese amor Uno dice Bueno, me tengo que aguantar ¿No? Y es como Es una línea muy delgada Entre decir No me hagas daño Pero todavía te hago Y te respeto Pero con distancia Para protegerme ¿No? Sí No, pues ya tengo Yo no tengo mucha comunicación con él Ya te Te digo Son muy pocas veces Las que lo he visto Pero Pero no le guardo Ni ningún rencor Si yo lo llego a ver Lo abrazo Y como estás papá O sea, no Sí No hay Es un ser humano Que a lo mejor En su momento se equivocó Y con el tiempo A lo mejor recapacitó Y dijo No me fui por el camino equivocado Y a lo mejor Él aprendió su lección Entonces te digo Todo lo que nos pasa en esta vida Es para aprender Para aprender Y qué bueno que lo ves así De verdad Yo creo que es cuando realmente Puedes estar en paz Sí Puedes estar tranquila Con tu historia Con el dolor también causado Y poderlo transformar En una fuerza Que sé que tienes Y que se ve a kilómetros Muchas gracias Y bueno Solo quería como Para cerrar ese tema De todo el abuso Y la violencia De verdad Así recalcar mucho Porque creo que No somos tan conscientes En que cuiden mucho A sus hijos De verdad Sí Y sobre todo Créanle Porque tal vez Mucha gente no habla Por decir No me van a creer ¿Cómo van a creer Que mi papá me está tocando? ¿Cómo van a creer Que mi hermano? O por miedo a dividir A la familia Tal vez Fíjate La educación Yo siempre he dicho Que empieza desde casa Uno tiene que educar A sus hijos Porque cuando tú estás niño Eres una esponjita Todo absorbes Entonces si tú Desde Que está uno pequeño Empiezas a educar A tus hijos Que tengan respeto Hacia todas las personas No importa Si está alto Si está bajito Si su condición sexual O sea Que los enseñen A respetar Sobre todo eso Y que les inculquen Que lo que no esté bien Se los digan ¿Me entiendes? Que lo que no está bien Si se los digan Para Para que Esa confianza Y que les hablen Que sus partes No les debe de tocar Nadie Que no les deben hablar Y que en cualquier momento Que ellos con cualquier persona Se sientan incómodos Se los digan Y los papás crean Porque luego muchas de las veces Te voy a decir una cosa Se divorcian Y la mamá O el papá Toman otra pareja Y tú no sabes Con qué intenciones Viene la otra pareja A tu casa Y ha pasado Ha pasado que a veces El padrastro O la madrastra Han abusado De los hijos Y Y pasan muchos años Muchos años Abusando de los hijos Y la mamá Y cuando por fin El hijo O la hija Decide Hablar Y expresarse Con la mamá O con el papá Los papás no creen ¿O por qué no hablaste? Y es como La víctima no habla Cuando tú quieres Habla cuando la víctima Puede Y decide Y si no hablas También de De Justo Como Esto se llama Como que Los papás Muchas veces No quiero hablar de sexo Hasta que sea grande No quiero hablar De sus partes íntimas Y es como Tienes que Para que el niño Pueda entender también Identificar su cuerpo Justo Qué partes toca Qué partes no Yo lo he visto Hasta muy recientemente ¿No? Como que Cuando me vió Con sobrinitos Como que ya pueden hablar Lo y veo papás Pero antes Era casi como No, no, no O sea, no existe Esos temas son Esos temas Se tienen que hablar Desde un niño Desde tres años Te lo juro que ahorita Ya saben Te lo juro Ahorita ya saben más Los niños O la gente Este más joven Que uno Claro Te lo juro Es más Ahorita ya un niño Mis sobrinos También chiquitos El otro día Me acuerdo que Se me trabó mi teléfono Y mi sobrinito Tiene Ocho años ¿Qué tiene tía? Le digo Ay, ¿sabe qué le pasó A mi celular? A ver, préstemelo ¿Y sabe qué tanto le hizo? Mira, ya Ya te lo desbloqueé Sí Ay, te lo juro Que yo me quedé ¿Y cómo le hiciste? Ah, mire, se hacía así Te lo juro Yo a veces bromeando Le digo a mamá Yo me imagino Que ya los niños Hasta vienen con un celular Adentro de la panza Eh, ya hasta le mandan Un WhatsApp Ah, mami, duele la panza Y ya está la mamá Ahorita te doy una pastilla Hijo Desde adentro de la panza Sí, porque ya O sea, ya ahorita Ya los niños Ya saben más que uno Porque desde niños Los están estimulando Y dando la información Es más en mis tiempos Yo me acuerdo Que tú salías a la calle O te asomabas a la calle Y los niños jugando La cuerda La pelota El bebe leche El bebe leche Eh, o sea Muchos Ahorita te asomas a la calle Y los niños No hay ni un niño Todos los niños Están adentro jugando Un videojuego En el celular O haciendo un TikTok O sea, ya Los tiempos cambian Por eso te digo Ahorita ya hay mucha información También en el internet También cuida a sus hijos Claro De lo que ven en internet Y de con quién También a veces Hablan Se comunican por internet Porque también hay abuso sexual También por las redes sociales Ya, eh No nada más es físicamente O sea, ya también Por las redes sociales Entonces uno se tiene Que estar bien alerta Ahorita con los niños Porque si en los tiempos Eh, cuando no existía eso Ve lo que a mí me pasó Ahora imagínate Ahorita ya hay más cosas Más información Más Es, da miedo Sí Pero si no lo dices en casa Igual se van Se lo va a decir alguien más Entonces yo creo que es mejor Que esa información Venga de los padres Y ya que el niño No tenga ni el morbo Ni la curiosidad Es como, ay ya sé Ya me contaron Ya, ya conozco O sea, como Fíjate, te voy a platicar Hace tiempo Yo tengo unos conocidos Ajá Entonces, este Eh, una niña Sufrió abuso sexual Por su propio Eh, hermano Hermano O sea, medio hermano Son medios hermanos Hermanos Entonces, este A mí me platicaron Porque la muchacha Ya había demandado Y yo creo que El, 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 el hermanazo Ya estaba en la cárcel Pero la niña Como que se Qué bueno que demandaron Se quedó muy Con eso Ajá Y, eh Un día yo fui a festejar El cumpleaños Y yo no sabía Quién era la niña A ver, ¿me entiendes? Entonces, jugando La sobrinita de mi amigo Eh, se acercan Porque yo iba a dar show Yo iba a dar show Ya me estaba preparando Y me dice Se acerca la niña Que te digo Que ya vieron Y me dice Tú eres transexual Vea Y yo le dije Sí Dices tú Ay, a la niña Ya Le digo ¿Cuántos años tienes? Mi hija Dice Tengo 10 años Y le digo ¿A poco? Le hace Sí Le hace Ay, de repente Me doy besitos Con mis amigos Y luego Pero yo todavía No sabía Que ella era la niña Le digo ¿A poco? Le hace Sí Y yo me estaba Y yo me estaba Arreglando En uno de los Espacios que me dieron En el salón de fiestas Para arreglarme Y ahí estaba la niña Viéndome Y luego me dice Y te voy a decir Una de las cosas A veces yo veo Cosas de adultos En el celular Con mis amigos Y le digo ¿Cómo? ¿Cómo que ves Cosas de adultos? Sí Veo cosas de adultos Así Que se ves Y se Tocan sus cosas Y la niña Con 10 años Entonces yo Y la otra niña Es muy inocente La sobrina De mi amigo Es muy inocente Entonces pues yo dije Después pasó La fiesta Y todo Y yo le platiqué A A mi A mi amigo Y mi amigo dijo Ay no me digas eso Y ya después Él me dijo Pues es que ella era la niña Con la que De la que abusaron Y yo me imagino Que por eso Está más avanzada Pero qué bueno Que me dices Para decirle a su mamá A sus papás Claro Y ya yo le dije Pues sí dile Le digo Porque tu sobrina Si está muy inocente Y Pues le no No creo que La niña esté Pero ya La niña trae un trauma ¿Me entiendes? Porque ya le pasó Con una violación Entonces Pues le dije Más que nada Para que ayuden a la niña A la niña Que no Sí Porque Pues no le vaya a pasar Otro suceso así O Es lo que te digo Luego hay más abusos Ahorita ya por las redes sociales Que no sabes Y si la niña ya sufrió por eso Imagínate Sí Y también si ya lo Lo replica O sea Hay muy La víctima La víctima de abuso sexual No es como Que ahí va a responder así O ahí va a ser promiscuo O sea Cada quien responde Responde de manera diferente De diferente manera Y no es justo juzgar de ninguna Pero lo que sí es importante Es que tenga la atención adecuada Para poder sanar De la mejor manera Exactamente Y más que nada Muchas de las veces Cuando sufres Algún abuso Tener Yo me imagino Que ayuda psicológica ¿No? Sí, sí, sí Y desde esa edad O sea ¿Tú tuviste alguna ayuda psicológica? No Pues no O comía O tenía Tenía Ayuda psicológica ¿O cómo? Pero o sea Tú ya de adulto Por ejemplo Yo empecé de terapia ya de grande Ah, no Fíjate Porque justo como cuando ya Me la podía pagar y todo Y como dices Uta Lo que traigo O sea Traigo maleta ¿No? O sea Tú has buscado Ya de adulta No Pero sí me gustaría Porque yo me imagino Que no Esto no es porque Diga Ayuda psicológica Muchos lo asocian con que Pues si no estoy loca ¿Me entiendes? Sí, ese es el estigma Tú le dices a alguien Busca un psicólogo Pues si no estoy loca No A veces no es que Sino que todos necesitamos A veces hasta desahogarnos Y que alguien te dé un buen consejo Porque yo puedo ir a platicar Con miles de amigos Y todos me van a decir Ey, ándale Ay, de todos vosotros Va a caer ¿Me entiendes? Sí, sí Pero una persona Profesional Que a eso se dedica A lo mejor Te va a ayudar Te va a desahogar Y a lo mejor Te va a dar hasta un tratamiento Para que Porque muchos Sufrimos de ansiedad Sí, no Y hay muchas veces Que ni te das cuenta Que te afectan ciertas cositas Exacto Que ya en terapia te das cuenta ¿Tú ya tienes ansiedad Presente actualmente? Fíjate que hace poco Sufrí un ataque de ansiedad Que yo no sabía Que me podía andar ¿Verdad? Porque nunca lo vea Ay, se siente Fue a dar hasta el hospital Que te daba el corazón Fue a dar al hospital Sí Este Y me dio un ataque de ansiedad Y no sabía yo qué Y el doctor me dijo Lo que pasa es que El ataque de ansiedad Es que tú sientes un miedo A morirte Y por ese miedo Me va a dar un paro Y estás así como que Y eso exactamente Eso fue lo que sentí Entonces Hasta me tuvieron que sacar sangre Para lo del corazón Me dijo No, es que no Es que te va a dar un infarto Más bien Fue un ataque de ansiedad Y tú te sentiste así Pero sí Sí, pues te digo Que todo mundo Necesitamos una terapia psicológica Porque muchos Todos los seres humanos Tenemos algún trauma Algo que pasamos En la infancia En la adolescencia O hasta allá De adultos Y todos tenemos emociones Y las emociones Necesitan procesarse Sanarse Exacto Y todos tenemos Algún tipo de herida Entonces creo que la terapia Ya está más O hasta amorosa Sí, no Porque ya sabes que Rupturas amorosas hay Y de esas hay Sí Y de esas huelen también Pero muchas veces Esas rupturas justo O ese trauma en el amor Viene de una mala elección De pareja Por justo Todo es una cadenita Baja autoestima Que vino de parte De tu infancia Que no te ayudaron A construir autoestima fuerte O sea, esto O sea, ya tú dices Ay, yo vengo por esto Y tras, ¿no? Que está todo conectado Hasta que tengas tres años Te quedas Sí, todo se conecta Porque mira Desde tu infancia Yo digo que Desde lo que acarreas Desde tu infancia Luego es por eso Que eliges a tu pareja A tu pareja Porque a veces tú eliges No una pareja Sino un hijo Eso justamente Es lo que me pasaba A mí Me pasaba Porque ya tengo Ocho años sin pareja Pero cuando yo escogía Mis parejas Yo escogía hijos El complejo es de salvadora De sanadora De yo cuidar Escogía hijos al cual Ay, pues no Yo lo voy a mantener Como hijo Más que una pareja Y decías tú Ay, no Y ahorita ya que ya maduras Que ya creces Dices, ay, no Yo no quiero volver a tener Una pareja que sea mi hijo Sino mi pareja Que me apoye Que sea una balanza Que si no tengo Él tiene Y que si él no tiene Yo tengo Y que sea algo balanceado No, no hijos No, en el tema del amor Vamos a profundizar, ¿eh? Así que Sí, creo que es un tema Muy importante Y que pasa el cliché a veces Pero hay mucho que aprender Para justo no pasar Por esas experiencias Exactamente Pero quería preguntarte Sobre el tema En tu adolescencia En tu transición ¿Cómo nace Vanessa? O sea, tú ya eras Pero ¿cómo elegiste el nombre? Por ejemplo ¿Cómo fue esa parte La que tú hiciste? Yo ya quiero ser Vanessa Mira Cuando yo trabajaba justamente Allá luego Se llama Higiénica Donde venden plástico Todo eso para tus fiestas Sí Este Había una muchacha Que se llamaba Vanessa Guapísima Así, güerita Igual que tú Así, guapísima Este Y yo la veía Y yo decía Ay, ¿cómo se llama? Entonces luego conocí Ahí iba una señora Este Con su pareja Ella es lesbiana Iba con su pareja Y Y platicaba yo mucho con ella No sé Ella me tenía mucha confianza Y siempre quería que yo La atendiera Y me decía Que me atienda Y ya yo me acercaba Y en una de esas pláticas Me dijo Mira Me enseñó una foto Mira Me dijo Ella es mi amiga Vanessa Entonces como que ya Como que ya dije Ay, me gusta mucho El nombre de Vanessa Dije Cuando yo Porque luego yo antes Era travesti Me vestía en las noches Y en el día de niño Y me transformaba En las noches así Entonces Me Primero me llamaba Andrea Mi primer nombre De mujer Andrea Que era en esa etapa Andrea Andrea De hecho todavía Me sigue gustando mucho Andrea Pero ya después Este Me fui por el de Vanessa Porque como que yo decía Ay, Vanessa Se me figuraba como vanida Vanidosa Ay, ¿sabes? Como que se me figuraba No sé yo, loca Entonces, este Dije No, me voy a poner Vanessa Y ya fue cuando me empecé A poner Vanessa Y cuando ya me vestía En las noches Pues Vanessa ¿Cómo te llamas? Vanessa Vanessa Y este Y ese fue mi De primero Este, mi hit Y le digo Era travesti De día Niño Y de noche Pero nada más Los fines de semana Porque entre semana Pues El trabajo Y para mí Era una magia ¿Ves? Tu estima de mujer Era como tu momento Más feliz Sí Era como que Ya llegaba el fin de semana Ya se ve que Pues me iba a transformar En mujer Y para mí Era como una magia Como que Ay, no sé Cómo decírtelo Como esas caricaturas Cuando Como de la Hada Madrina Cuando convierte A la cenicienta Así con la varita Ah, pues así me sentía yo Una magia Así me daban Nervios No sé Yo sentía padre Que ya me iba a vestir Me veía en el espejo Y decía Ay, eso sí Me gusta estar así Ay, qué hermoso Que puedas vivir ahorita Así, ¿no? De esa magia Todos los días De estar Fíjate que ya Cuando ya tienes Bueno, yo en mí Lo voy a decir por mí Ya como ya tengo Una vida De mujer Todo el día Ya esa magia Ya no la siento Pero me gusta Verme así ¿Me entiendes? Me gusta porque me gusta Pero esa magia Ya no Pues ya todos los días Fíjate cuando yo veía A las mujeres Que había Porque todas las mujeres Son hermosas Pero a veces veía A las mujeres Que pues en el día O en toda su semana No se arreglaban ¿Me entiendes? No va a ser el fin de semana Y bonitas De buen cuerpo Y decían Ay, si yo fuera esa mujer Todos los días Anduviera arreglada Zapatillada Ahora que ya vivo Mi vida de mujer Créeme lo que ya las comprendo Digo, ay, ya sé por qué No sé No, es que es bien cansado Es muy cansado Mucho tiempo No, a veces lo que quieres Es estar nomás acostadita Cobijadita Viendo la tele Que fregados Te vas a andar tú Maquillando Y eso Es lo que quieres Pero este Ya ahora ya las comprendo Dicen que Hay que estar en los zapatos De la persona Para saber ¿Por qué? Y también yo creo Porque justo no lo tenías Y lo anhelabas Exacto Sentías como esa cosquilla Y ahora pues que lo tienes Y fíjate Cuando andaba de niño Era más Mú Mú Así Ajá Amaneradita Caminar Y ahora que ya ando de mujercita Normal camino Además a veces Hasta le digo a mis amigos Ay, ahora que Ando ya de mujer Como que hasta soy más brusca Porque mejor estás cómoda ¿No? Sí Así soy No quiero aparentar Ah, exactamente Esto es lo que hay Yo me imagino que antes Yo creo que para que Supieran qué es lo que era ¿Me entiendes? Y ahora no Ay, no, ahora ya es brusca Que oyes Que arreglámenme el clavo Ay, yo lo hago Agarra el martillo Yo, órale Yo solita No tienes tampoco ese prejuicio Sí, porque antes Levanta ese mueble Ay, no Es que no Tengo fuerzas de mujer No, ya he visto que hay Mujeres Mujeres Chingonas Mira, yo conocí una amiga Que a veces Llegabas a su casa Y tenía acomodado De una manera Y luego llegabas A los dos, tres días Y ya había acomodado De otra manera Y muebles pesados Yo le decía Bueno, ¿quién te ayudó? Yo sola Ay, pues ándale Con el tiempo Le sale una hernia Y ahora ya está Que ya no mueve nada También Porque ya se quería Sentir chingona Y ya cuando Le salió la hernia Por el ombligo Este La operaron Y le digo ¿Y ahora ya tienes Igual todo? No, dijo No, ya desde que me salió la hernia Yo no muevo Ni un Ni nada Y eso es como Las ganas de probar De que puedes sola No hay nada Que probarle a nadie Sí, no No, aparte yo creo que Hay gente que Que es hiperactiva ¿Me entiendes? Sí, que tiene que estar Que es hiperactiva Ahora sabes ¿Qué es lo que hace? Cose Ella Se agarra cosiendo Como que de su De su tanta Hiperactividad Ahora ya cose Se agarra haciendo Chambritas Y cositas Y como que dice Ya vamos Una cosa es por otra Otra etapa Oye Vanessa Y te quería preguntar En esta etapa De transición ¿Quién fue tu sistema De apoyo? Porque como lo mencionaste Anteriormente O sea, el sistema De apoyo La familia O ya sea la familia Que encuentras fuera de casa Es esencial O sea, es Lo que le salva la vida A muchas personas En muchas otras circunstancias En este caso ¿Cuál fue tu sistema De apoyo? ¿Quién estuvo ahí? Fíjate que sí Fue mi mamá Pero al principio Sí fue muy difícil Porque yo siempre He dicho que cuando Tú das el paso De decirle a tu familia Tu condición sexual Que eres gay Pues no es que Te van a poner mariachis Ni te van a hacer Una fiesta ¿Me entiendes? O sea, si hay como Que como Y así precisamente Fíjate Te voy a platicar En ese tiempo A pesar de que Mi papá Era muy agresivo Y me golpeó Y todo lo que tú quieras Este, cuando yo Porque yo no les dije Les dijo mi hermano Mi hermano Tengo otro hermano gay Y él les dijo Que yo pues Y que la maleta Que yo siempre sacaba Y entraba Y metía Que traía cosas de mujer Porque yo me vestía De mujer en las noches Entonces Mi mamá Lloró Gritó ¿Cómo? Y mi papá Fue el que más me apoyó Le dijo No, espérate Pues es tu hijo Tú lo tienes que aceptar Tal y cual Entonces mamá lloró Y me acuerdo Que me dejó de hablar Por semanas Y a mí me dolía mucho Feo Feo Sentía algo feo En mi corazón Decir Ay no Yo he apoyado tanto a mi mamá Y ella en mi decisión No sé Y yo me acuerdo Que yo tenía un libro No me acuerdo Que el libro Es que yo Mi mamá lo tiene muy presente Y hasta la fecha Se acuerda Que yo le regalé un libro Para que ella entendiera Y dice mamá Que ella se lo agarró leyendo Y desde ahí Yo me acuerdo Que un día llegué De la secundaria Y me abrazó Te quiero mucho Dijo y te quiero como eres Dice te quiero como gay Más no te vistas de mujer Me dijo Y era lo que yo quería Entonces tuve que salirme De la casa de mi mamá Porque ya después Se separaron mis papás Tuve que salirme De la casa de mi mamá Para yo poder hacer mi vida Para hacer Yo siempre he dicho Si no eres feliz En el entorno en el que estás Pues muévete ¿Me entiendes? El contexto te define Y entonces Hay que poner espacio Nunca Porque mira También hay otra Este Muchas personas Por aparentar lo que no son O por quedar bien Con los papás O con la familia En este caso Muchas personas Que son de closet Se casan Tienen hijos Y después Con los años Salen del closet Y lastiman Y ya no lastiman Nada más al padre O a la madre Sino lastiman A unos hijos A una pareja Y sumamente injustos ¿Me entiendes? Entonces yo digo Que siempre hay que Ser feliz Porque mira Si la mamá No te acepta O tu papá No te acepta Ellos hicieron su vida Ellos se casaron Ellos tuvieron sus hijos Y te dieron la vida Sí hay que agradecerles Pero Pues también es tu decisión El cual a ti Lo que a ti Te va a hacer feliz Y tú tienes que vivir tu vida No lo van a vivir Ellos por ti Y si tú por aparentar O por No, ¿qué van a decir mamá? ¿Qué van a decir mis amigos? Quien te va a querer Te va a querer Tal cual eres ¿Cuál eres? Y si no En la vida vas a conocer Otras personas Que te van a aceptar Como eres Entonces Mejor sal Sal de ahí Sal del closet Sé feliz Sé tú Sé tú Sé tú Ten amor propio por ti No por los demás ¿Sí me entiendes? No por los demás Ay, es que Por mi mamá Este mejor no les digo Por mi papá Por mi hermano No Amor propio por ti Porque la vida La vida Lo que vas a vivir Eres tú O sea, si tú te casas Siendo una persona gay O transexual El que va a sufrir Eres tú Porque vas a estar Con una persona El cual a lo mejor Hasta se va a ir feo Pero no amas No quieres estar Con esa persona Pero por aparentar Con tu familia Es muy feliz La única Persona que se va a hacer daño Y siempre va a estar triste Y siempre va a estar enojada Y siempre Vas a ser tú Entonces mejor Preferible Que se enojen Las otras personas Por tú Gritarlo A los cuatro vientos Lo que eres A que después Tú estés En tu cárcel Encerrado Porque es una cárcel ¿Eh? Mentalmente Es una cárcel Y te acaba Y te acaba Y qué bueno que lo mencionas Porque hay muchas películas De esos temas Que es una cárcel Deja tú la película En la vida real Hay mucho No, la película De ellos propios Que van a tener Que van a tener En su vida Yo en Sonora He conocido varios casos Y me da una tristeza Porque obviamente El daño que hacen Pero imagínate Vivir 30 años No, y es que yo lo he vivido Mira Siendo tú Siendo Siendo Trabajando En la prostitución Yo lo he vivido Con muchas personas Y con amigos Mira, yo tengo amigos Que no son transexuales Son gays de hombre Y se dedican a la prostitución Son escort Entonces se han metido Y aparte porque Pues sus papás Y casarte Era como un requisito Yo me llamaba Atención que decían No puedes ser policía Si no estás casado No puedes ser gobernador No puedes ser presidente Y yo Pero por qué Ya hay un país Donde No, ya está cambiando Pero yo Pero por qué Tengo que estar casado O sea, entonces Me toca casar Si no está enamorada Porque si quiero mi carrera O justo también Por las familias O sea, familias de dinero Que es como No, hay que tapar esto O sea, no puede haber Una persona Que no sea como Y esos amigos Me han platicado Aparte que yo También he vivido Yo también he estado Con muchas personas casadas Y a veces lo digo En mi show Lo digo de otra manera Más explícita Pero este Si este Si mis amigos Me han platicado Muchas cosas Y han estado Con muchas personas Este Que están casados Que tienen hijos Y que Pues no es un sentimiento Y que acá se desplaya Y de hecho Mis amigos Les han preguntado Bueno, ¿y con tu mujer Tienes relaciones? Y dicen No, ya no No se me apetece Dicen No se me apetece Y a la hora que llegamos A querer tener relaciones Estoy cansado O vengo del trabajo pensando Dicen Y por acá vengo Y me desfogo Contigo Porque ese es mi deseo Estar con otro hombre No con una mujer Imagínate Pues te digo La cárcel de ellos Que tienen acá en su mente De todas las personas Yo ni por más profesionalismo Ni por un puesto Ni por un trabajo Yo Yo Decidiera Este Casarme con una mujer Y tener hijos Porque los voy a dañar Claro ¿Me entiendes? Y no es justo Para nadie Para nadie Para nadie es justo Ni para ellos Hay que ser uno mismo Pero Pues hay que respetar Lo que digo Hay que respetar La decisión De cada quien Y si en ese momento Las personas decidieron Nada más que yo así digo Pues Que Que feo Que tengas tú En tu mente Que No estás donde debas estar Y no seas quien debas ser Y creo que Igual Ahorita pues ya son personas Que hicieron eso Pero hay gente Que también está pensando eso O diciendo eso Y es como Aguas porque Y pasa también En el tema laboral En el tema de Mucha gente que no vive su vida Y su verdad Y su congruencia Por encajar Porque no ser juzgado Por no ser rechazado Es como No vale la pena Exacto Cualquier privilegio Que puedas obtener No va a valer No va a alcanzar Para Para Compensar La infelicidad La tristeza De no ser tú mismo Y que con los años Eso pesa todavía Mucho mucho más No vas a ser feliz No Y digo esto Porque te digo Mi mamá me dijo Te acepto como gay Pero no te quiero de mujer Entonces yo me tuve que salir De mi casa Para yo Ser tú Ser yo Entonces me salí de mi casa A los 19 años Y me fui a vivir Con un amigo Que ya falleció Que en paz descanse Este Y ahí empecé a ser yo Ahí Me empecé a dejar Mi cabello largo ¿Recuerdas su primer día? Puse mi estética Sí Es que Haz de cuenta Que mira Yo Me hice trans Por un hombre Por amor Pues sí Porque estaba enamorada Yo tenía 19 años Cuando me salí de mi casa Entonces me empecé A dejar mi pelo largo Y pues ya Andaba yo Con blusita Así Rara Pero de todos modos Y ya este Ya caía la noche Ya me maquillaba Me ponía mi peluca Y a tres casas Donde vivía con ese amigo Vivía un Un muchachito Que en las noches Se brincaba De De su casa A la casa Y se metía Y se quedaba conmigo Ya a las mañanas Se iba Pero luego Ya en la tarde Que él llegaba Me veía de Pues de niño Y me hablaba Como hombre Y eso a mí no me gustaba Así que te llegan Y te pegan ¿Qué onda güey? Y no me gustaba No, no, no Es algo que no me gustaba Y a lo mejor Él como que quería Como que No, porque me veía De mujer Y delante de todos Hola mija ¿Cómo estás? No sé No sé Lo visual Lo visual No sé Entonces yo un día dije No, si yo quiero Que él siempre me hable Pues como me gusta Que me trate Entonces yo tengo que Y ahí empecé Empecé con mi armonización Pero Por los estereotipos Que estábamos platicando Ese ratito Fuera de cámaras De que Tú ves Una revista Tú ves A una modelo delgada Plaquita Estética Entonces ahí yo tuve La enfermedad de bulimia Y anorexia Entonces Empecé Ah no Yo duraba Este Cinco días Seis Sin comer Y el Al otro comía Y me sentía Que ya me salió Una lonja por aquí Y otra por acá Y vomitaba Esa enfermedad Es horrible Y es tan común también Y porque yo veía Revistas Y yo quiero estar común Y es que También siento que Ya los estándares de belleza Hacia las mujeres Son absurdos Desde Como te tienes que ver joven Hasta no puedes envejecer O sea Es absurdo ese mundo Hacia las mujeres trans Todavía es Peor Cuando crees que no puede ser peor Es peor Sí porque acá En nosotras Tiene que existir La perfección Perfección Pero absoluta Desde Rostro, cabello, cuerpo Para que te validen Como mujer trans Para el placer Entonces yo digo Es sumamente injusto Y lo hemos visto En modelos trans Que es como La gente que no sabe Que es modelo trans Ni dice nada Y luego ponen Un modelo trans Que no encaja En ese perfil Es como No es que como No sé Y es como Pues realmente Es por el estereotipo De belleza Porque no es La otra chica También es trans Y no te importó Porque a ti Te causa placer visual ¿No? Entonces Por esos estándares Absurdos Que no te permiten Un error ¿No? O sea No te permiten Y creo ¿Cómo fue para ti Como eso? Querer Desear con toda tu alma Verte así Pues te digo que Culpa fue El hombrecillo Este Y ya dije Me voy a hacer este Sí ya Cuando empecé De mujercita Ya me hablaba Como me trataba Como Como me lo quería Y pues sí Me gustaba Entonces pues Estaba No estaba gorda Estaba llenita Pero yo empecé A adelgazar Y tengo fotos Donde estoy Es un cadáver Muy peligroso Yo usaba Hasta Este Para verme Pompudita Así Usaba esponjas De hecho Rellenos De hecho Luego me decían Los niños Oye Es porque Cuando andas de niño No se te ven los pantalones Igual que cuando andas de mujer Ay son los pantalones Que te acomodan así Re bonito Les decía yo Pero no Era porque pues Me ponía relleno Pero porque yo No eran mis piernitas Mis bracitos Estaba Este Exageradamente delgada ¿Cuánto tiempo duraste En esta situación? Con este trastorno Ay no pues Si duré Como unos dos años Si duré Pero hasta que Un día Este Llegó Fíjate lo que me hizo Es que un día llegó Una Una persona Con leucemia Y yo dije Ay mira Esa persona deseando Estar bien Y yo que estoy bien Con mis fregaderas Y dije no Entonces De ahí Empecé pues Alimentarme bien Y mejor empecé A hacer ejercicio Ir con una nutrióloga Dietas Que en verdad Me estuviera nutriendo No te digo Si me costó al principio Como cualquier adicción Me costó mucho Al principio Entender que pues Tenía que comer Porque al principio Yo comía Aunque la nutrióloga Me daba mis comidas Te dan tus comidas Tus horarios Pero Si decían No mejor no me lo como Me voy a engolar Yo creo que la nutrióloga Ni sabe la que está ¿Me entiendes? Pero no Poco a poco Porque mi mamá Ya sospechaba Se cuenta que yo Iba a la casa De mi mamá Y comía Y mi mamá me decía Ay pero estás comiendo Como si No hubiera un mañana Pero Era por lo mismo Que no vea Y luego me iba Al baño de mi mamá Y vomitaba Tardaba O sea Si es un algo Es muy fuerte Y también Va a parecer cliché Que digo esto En cada episodio Pero es tan común O sea Uno de cada cuatro adolescentes También sufre Era un trastorno alimenticio Y también hay mucha desinformación Sobre todo los papás De que Ay se le va a pasar O déjate de tonterías O son las dietas Y es como Te mueres O sea No es por los estereotipos De que uno ve las revistas Te lo juro No, no, no Yo lo digo por mí Porque yo veía revistas Y veía las modelos Y ahora son las redes Y ahora son las redes Que lo ves ahí Entonces yo lo veía Y decía Ay Y ni es verídico O sea Yo es que estoy en sed Y digo Te ponen el gancho acá El photoshop Ahora ya lo sé Ahora ya lo sé Porque ya me he tomado fotos Y yo he visto Modelos Que aunque se tome la foto así Todo mundo Nos va a salir el rollito aquí Y nos va a salir Y con el photoshop Te lo quitan Y dices tú Pero es que Pero en esos tiempos No sabías No sabíamos Que la revista Le hacían photoshop Entonces yo Y luego yo me ponía En la pose de la modelo Y decían No, pero a mí todavía Se me ve el rollo aquí No Otros cinco días Sin comer y así Y es horrible Porque nunca ibas a llegar A ese ideal Pero porque uno quiere Como uno quiere llegar A un este Es vanidad Sí A una perfección Que no existe Uno quiere ser perfecto Y también porque Cuando eres Cuando encajas En ese estereotipo Tienes un privilegio Todo te desea Como que Más que vanidad A veces yo lo veo Como que queremos Una aceptación Porque cuando Eres una mujer gorda Que como yo lo viví Que siempre fui llenita De chiquita O sea yo Rechazo Te rechazo Por mi cuerpo O falta de oportunidades Entonces seguramente Tú quieres No ser así Para entrar a un privilegio Que es que te traten bonito Que seas la Pero es que ahí Tú estás permitiendo Como yo siempre lo he dicho Ahí está permitiendo Uno que la gente Lo dañe No, pero de niña Esa, en la escuela Que hay la gordita Ay, que En qué deporte No, pero todavía hay gente Hay gente En la Adulta Que todavía permite Que la gente Sí, ¿me entiendes? Y es por falta De amor propio Sí, cien por ciento Porque no se debe De querer tal y cual está Y creencias Que tú dices Nadie me va a voltear a ver Nadie me va a creer Y como que te cuentas Ese cuento tantas veces Y te lo repiten Pero es porque uno se lo Y te lo refuerzan Con los medios En las películas ¿Quién es la que Todo el mundo le gusta? ¿Qué estereotipo es? ¿Quién es la cabrona? ¿Quién es la Cuando hay una mujer De un cuerpo grande En una película Es la amiga Es la que La historia se trata Alrededor de su cuerpo Entonces ya está cambiando Pero todavía eso Crea y refuerza Esos estereotipos Y fíjate que a veces Nos basamos nada más Todos los seres humanos Nos basamos En lo físico Nunca nos vamos En lo sentimental Es raro la persona Que se fija En lo sentimental Porque te lo juro Que hay personas Que a lo mejor No están Este Acuerpadas O no están Pero tienen unos sentimientos Tan Tan feos No, tan bonitos Ah, no, pensé que decías De cuando O sea, que Justo la gente Se fija en el físico Y luego Ajá No, pero hay gente Este Con cuerpo Este Pues no, normal Como la gente Sí, sí, sí Normal Una gente llenita A lo mejor Una gente bajita O muy delgada Y que tiene unos sentimientos Están bonitos Y que te va a hacer feliz Y hay gente a lo mejor Al revés Al revés Con un cuerpazo Pero es una hija De la chinga Te hace sufrir Como la vida Entonces Uno no Y todos los seres humanos Nos vamos y nos fijamos Por Primero por lo físico Ya después te fijas En lo sentimental ¿Verdad? Pero debería de ser al revés Primero fijarte por lo sentimental Y ya después lo físico Vi una foto En interno No recuerdo O sea, era como Si estarías con la persona O si realmente Pudieras ver Quién es la persona Por dentro Pero que fuera su físico Congruente Y era una foto De una chava así guapísima Besándose con alguien Que parecía un demonio Y entonces Como tú dices A veces está tan disfraz Tan fuerte Que uno se va Por el otro lado Y este tema Y luego es que A la mayoría de los seres humanos Nos gusta que nos traten mal Si te trata mal Me quiere No, no Pero casi la mayoría Si te trata mal Me quiere Me ama Ah, pero te trata bien Y te aburre Pero ¿sabes que hay una explicación psicológica para eso? O sea, yo me acuerdo que estaba Cuando estaba en la universidad Que ponían a las ratitas En las Aquí Fun fact Estaban las ratitas Y que es que Las ratitas que empalancan Y les dan comida ¿No? Entonces Hay como una Como dice Hay un condicionamiento Entonces Pues quiero algo Y como lo das Y la reacción que tengo de placer Entonces La ratita más adictiva A la palanca Para que le den No sé Su croqueta Su alimento Es la que La relación tóxica La que Ahorita te doy Ahorita no Ahorita sí Ahorita no Entonces estaba la ratita picándole Y cuando Había otra rata Que le Es cada minuto O cada dos minutos Que era algo muy estable Como una relación sana Que sabes que te ama Que no te hace dudar La ratita Ay, se aburría Y venía Y se sentaba Y como que está más relajada Y hasta tiendes como A aburrir Traducción Tiendes como a aburrirte Y muchas veces Las relaciones tóxicas Son tan adictivas Y son tan difíciles Salirte de ahí Porque es como Es que hoy me amo Y me quiero Y mañana no Te trata súper mal Entonces te has aferrado A la idea A la persona Es como Pégame, pégame Pero no Y no sabes cuándo No me dejes Entonces estás ahí Esperando otra vez Que te den ese amor Ese placer Vaya De sentirte enamorada Que cuando hay alguien Que es estable Porque será así Pues es Hasta las ratas O sea Es un experimento Las cajas de Pablo Pero me gusta mucho Porque también Es entender por qué es tan adictivo El casino No sabes cuándo vas a ganar Tú le estás metiendo Le estás metiendo Y cuando conoces Dices Bueno, mejor Esta relación es lo mejor Para mí Porque mejor estoy ahí No por amor Sino por esa adicción Sí, porque mira Yo he conocido muchas personas Que tienen a una mujer Pero a un hombre bueno O sea Que no toman No fuman Y el hombre Y la mujer Al revés Van y lo engañan Y luego ya se divorcian Y andan con unos Que dices tú Ay no El esposo la verdad La trataba bien La tenía bien Y anda con uno Que dices tú No doy ni un peso Por él Pero ella Fuerzas quiere estar ahí También pasa Quien sabe Nos gusta que nos traten mal A los seres humanos También pasa Cuando no has sanado Muchas cosas de la infancia Que quieres replicar Exacto también O sea si tú viviste Esto es casa para ti Y así sea algo disfuncional Se siente como casa Y también justo hablamos En un episodio También sabes qué hacer Sabes qué hacer En el desorden Sabes qué hacer En el drama Tal vez no sabes Qué hacer en la paz O en la felicidad Porque nunca la has tenido Exacto Y te da miedo Entonces no Me toca otro sabotear Porque yo sé qué hacer Cuando me toca un cabrón Yo sé qué hacer Cuando no sé qué hacer Con un hombre bueno Y eso es bien triste Porque justo pasa esto Que tú dices Era perfecto ¿Por qué lo dejas ir O la dejas ir Pues uno por eso Hay que estar Ahora sí que dicen Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Y luego ya quieres regresar Y pues ya no hay vuelta atrás Y va No, no, no Y qué bueno Así se aprende Y siguiendo en el tema En el hilo Este del amor propio He sabido Lo has mencionado muchas veces Justo también Por encajar en el estándar Que vemos y real Que tuviste Bueno Tuviste procedimientos estéticos Sumamente peligrosos Muy peligrosos O sea yo me impacté Cuando escuchaba Porque uno cree que ya sabe todo Y no, no, no O sea ni en cuenta Tenemos desde la burbuja Nuestro privilegio De lo que sucede Y de lo que se vuelve Hasta normal Por ejemplo En parte de las mujeres trans Que se inyectan aceite de cocina Por encontrar una perfección Que no existe Por encontrar Ajá Por decir Quiero Y quiero gustarle más A mi pareja Yo estuve hasta el borde De la muerte ¿Cómo empezaste? O sea ¿Cómo fue la primera vez? ¿Fue justo esta etapa En la que estabas Con el trastorno de conducta alimentaria Con la anorexia Fue la etapa Cuando uno está Transicionando Que uno se está hormonizando Y que uno no va con un Este Especialista Especialista En el tema Y uno por Recomendaciones de mi amiga Porque mi amiga me dijo Que si te la pones aquí Y te la pones en el dedo gordo Te va a hacer unos chichonones Entonces eso no Tú tienes que ir con un doctor Para que te dé Tu tratamiento Adecuado Que no te vaya Este Afectar En tus órganos Porque también a veces Afecta muchas de las veces Los órganos Y cuánta dosis Es la que te vas a estar poniendo En este caso De hormonas Uno ve Uno oye Inyéctate dos de esta Porque esta es buena Sin una receta Sin nada Y como eso es fácil De comprar en una farmacia O sea Las hormonas Que nosotras las estamos No Para la gente que no sepa Que nosotras nos Nos ponemos Son Este Lo que ustedes Las mujeres Se ponen para no embarazarse El parche El parche O las inyecciones Que usan ustedes Para no embarazarse Si me entiendes Entonces Este Eso nos sirve a nosotras Porque Porque nos ayuda Porque Ustedes como mujeres Desarrollan Estrógenos 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 Todo eso Y nosotros Como hombres Como varones No Todos tenemos los dos Pero como poquitito Pero Ustedes desarrollan Por eso Por eso Ustedes les crece En su gusto Su piel Está más bonita Entonces cuando Nosotras las trans Empezamos con nuestro Proceso hormonal Este Pues no vamos La verdad es que La verdad es que Nunca vamos con otro Ahorita ya hay más ayuda Pero en los tiempos Que yo empecé Con mi tiempo hormonal No También no es accesible Tristemente Yo me acuerdo Que una vez Me dijeron Póntelas en los Directo En los pechos Y te va a hacer Un chichón En la esposa Estoy yo Y yo sola Me los inyectaba Ahí estoy yo sola Inyectándome Es la cosa más horrible Que he hecho En toda mi vida Me ardió Como si yo trajera Yo creo Un chile adentro Fuego Yo me la pasé Dos noches Con hielito aquí No aguantaba Ni el roce De la blusa Nada Entonces No lo volví a hacer De ahí Yo Porque yo veía Que Que todas mis amigas Las veía caderonas Y pompones Que se ponen Aceite de cocina Y quien lo inyecta Fulana ¿Cuánto cobra tanto? Pues ándale Empecé Y vamos A inyectarme aceite De cocina Al grado De que una amiga Una amiga Que ni siquiera Sabe inyectarme Decía Yo te cobro Tanto Yo te lo pongo Si sabes Si Nomás dime Como Y yo te lo infiltro Tú te das el piquete Y yo le doy Y es que es pesado Estar poniendo el aceite Porque se pone La jeringa dura Y estarla metiendo Entonces durábamos Hasta tres Cuatro horas Infiltrándome Entonces yo me acuerdo Que una vez Por desesperación Yo me ponía El aceite de cocina Hasta Por decir Me lo pongo hoy Y en dos semanas De robo al boner Porque el aceite de cocina Tú lo sacas Con el sudor De hecho a veces Hasta hueles O sea Estás transpirando El aceite Y ese se sale Entonces yo Como no quería Que se me bajara El volumen Ni de cadera Ni de pompa Tenía que estar Yendo cada dos semanas A que me pusieran Y eso es como Estar este Pues ahora sí Como dicen Toreando la muerte Te va a ver ¿A qué hora te toca? Sí, pero no sabes No sabes Cuando hace el pinchazo Que toca una vena Y se te vaya Al pulmón Sí O te tape una arteria Uno no sabe Y luego si llega a pasar eso ¿Quién responde también, no? Y es que son procedimientos caseros Y la persona que La última vez Este Me pasó Pues no estaba Ni en condiciones Ni de higiene Porque estaba La casa Habías de ver Perros y todo Un tiradero Pero yo con tal de que no ¿Cómo es para que los hombres Me vean Suculenta Y llegar a Perdón A una perfección Que no existe Que no existe Porque no existe Nadie es perfecto Te lo juro Que ni la modelo No Es perfecta No somos Yo viví en depa de modelos Con las modelos O sea Yo decía ¿Qué hago aquí? ¿Dónde llegué? Y modelos así Rusas Polacas Brasileñas Y yo decía Guau O sea Si yo mañana despierto Con ese cuerpo Sería feliz ¿No? O sea Vivía se resolvería Se odiaban Muchas de ellas Y yo Ahí me cayó El 20 Y dije O sea Nunca voy a estar así Y si llegara a estar así Por hacerme X o Y Procedimiento Ni siquiera así Voy a ser feliz Ahí no está la respuesta Yo agradezco mucho Haber tenido esa Esa experiencia Porque ahí dije Bueno Si ese cuerpo No me da felicidad ¿Qué me impide ser feliz Con el cuerpo que tengo ahora? Yo una vez vi una imagen Que estar en un gimnasio Y está una con un cuerpazo Ajá Delgadita Y está otra Este Llenita con unas pompotas Y unas cadernotas Y la flaquita dice Ay yo quisiera tener Esas pompas Y esas cadernotas Y la llenita Ay yo como quisiera estar de flaca O sea que No tenemos No tenemos No, no, no No nos dan gusto De nada Entonces te digo Que Este Esa vez Me estaban Infiltrando Y ya me tenían Rellena una pompa Y la otra Apenas le estaban Cuando empiezo Yo a sentir Como si tuviera Cosquillitas aquí Como si tuviera cabellos aquí Y empiezo a toser Y empiezo a toser Empiezo a toser Y empiezo a toser Y ella platicándome Inyectando Siempre te arriman Un chocolate Y una coca Para que no se te baje la presión Entonces te están infiltrando Y platicando Y le digo Ay sabes que Espérate Le digo Porque me empecé A sentir mal ¿Qué sientes? Le dije Hay como cosquillitas aquí Le dije Como cosquillitas Le digo Y luego siento Como tos Ay rápido Me sacó la jeringa A ver siéntate Y pues no te puedes sentar Porque pues estás toda Y me senté así Y luego le digo No sabes que me siento mal A ver Echarle aire Tómale a la coca Y así Y luego le digo No pero O sea una pompa Ya me la tienes rellena Y la otra que No ¿Cómo crees? Pues si ya te sientes mal Y yo me acuerdo Que ese día Yo ya le había pagado Porque me pusiera El aceite Ya no traía dinero Y me di Le di Le hace llorar ¿En qué te vas a Le digo ¿Y en qué me voy a ir? Le hace Pues aquí pasa la ruta Me fui en camión Sintiéndome Pésima Con una pompa Más inflada Que la otra Y peligrando Que te desmayaras Que te cayeras en la calle ¿No te acompañó ella? No No pues ella Ella dijo No pues ya sí Que no se me muera aquí Que se me muera ahí en el camino Pero no aquí ¿Me entiendes? Entonces llegué a mi casa Y me faltaba el aire Empecé a tomar agua Y mi hermano Me dijo Tú nada más Lo que estás haciendo Es que un día Te va a tocar Y te vas a morir No No pasa nada Le digo Pero mira Nomás me quedó Una popa más grande Que la otra Bueno pues pasaron Dos semanas Tres semanas Y ya estaba otra vez No relléname la otra Porque no me quedó bien Sí Y ahí está Ay no Pero es que tú Luego te pones No ahora me voy a sentir muy bien Vengo bien comidita Y no me desvelé Y todo Y es lo que Pues anda la lista Me está poniendo Lo que uno hace Por falta de amor propio Y por falta de amor propio Y por llegar a la perfección Que no existe Entonces como me harté De que se te salía El aceite de cocina Y eso Llegué aquí a Ciudad de México A trabajar Ahí en Tlalpan Donde hay muchas Muchas trans Hermosas Y con unos cuerpazos Sí La verdad Divinas 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 Y que le mando saludos A todas mis hermanas Que yo Conozco de aquí De Ciudad de México Estamos hablando De las oficinas Entonces Este Me acuerdo que Que pues me dijeron Ay no Es que Ya no se usa El aceite de cocina Ya se usa El biopolímero Ay que es eso Les digo Pues es un aceite Que ya no se te sale Que es parecido Al Al colágeno Sintético Me dijeron Pero Es aceite de avión Sí ¿Me entienden? No pues yo quiero Que me inyecten Uy hay una fulana Que te cobra tanto Y Y te deja unos cuerpazos Mira fulana Perengana sultana Y mengana Las ha inyectado Y velas Y pues tú las ves Y dices Ay Y las ves que no les pasa nada Aparentemente Pero no te cuentan Porque no te van a decir Lo que ya les pasa O que les duele La verdad O las consecuencias Que tenga Entonces No pues yo quiero ¿Cuánto cobra? No pues diez mil pesos Ya con todo Y el producto ¿Y dónde te inyectan? En el hotel Va a tu hotel Donde tú estés Y rápidamente Ahí te ingeringa Ay pues Muy bien Ahí va Condéme en el contacto Hable ¿Sí? ¿Cuándo? No pues que un jueves Ok Déjate ver Y ya El jueves ya estás preparada Bañadita Comidita Y todo Y ya Me acuesto Y empieza A ponerme Desde la pompa Hasta el tobillo Toda me puso así Deje Pero en cada piquete Que me daba Me inyectaba Gilocaína La gilocaína ¿Sí? Sí, la anestesia La anestesia Y te ponía anestesia Entonces me empezó A infiltrar Yo me acuerdo Que eran Dos botes De litro así De biopolímero Entonces me empieza A poner entrecadera Pumpa, chamor Pero ni checa La cantidad de anestesia Ni nada Nada, nada Ya te Ah sí Pues son procedimientos estéticos De gente que la verdad Ni siquiera ni es doctor Ni sabe Ni nada Tan peligrosas las anestesias Nada más Pues inyecto yo Con una persona Le fue bien La dejó bien Y ya de ahí Se aventó La verdad Hay gente que está alérgica Mi mamá es alérgica La anestesia Se desmaya Se le inyecta Gilocaína No, pues entonces Me empezó a infiltrar Todo el cuerpo Y ya cuando estaba terminando Empiezo a sentir Escalofrí Mucho frío Empiezo yo a temblar Y le digo Ay, le digo Siento frío Y luego me dice Ah, ya voy a acabar Ya, pues ya me acaba El último Me saca las jeringas Y me dice Te, me las dan a mano Y me dice Pásalas por tus manos Y pues yo las agarré Vean, dije Las mete una bolsa Y las tira Y dice Ya, ya, ya acabé Ya ahorita nada más Sigue los procedimientos Le digo Pero es que me siento Con escalofríos Es normal Me dice Ella, es normal Ay, pues ya se ve Le hablo una Se va ella Y le hablo yo Una amiga Que estaba en la otra habitación Le digo Oye, es bien Le digo Ya me acabo de inyectar Pero me siento mal Va Y yo me paro Pero como becerro tierno Porque como me había inyectado Hasta acá No podía caminar Pues ahí como pudo Me llevó A este Al hospital Y el doctor me dijo Es que ustedes O sea, siempre Se andan metiendo cosas Y no saben Qué es lo que se meten Y ya me checó Y me dice Es la anestesia local Que te estuvieron metiendo Y se pasa y te mueres De verdad O sea Y de esa vez dije No, ya Y lo de las jeringas Fue para no dejar rastro Como para No, como para que Si yo me lo había inyectado Si quedabas ahí Ajá Sus huellas Ellas se lo inyecto ¿Me entiendes? O sea, ya saben Las personas que se digan eso Ya saben todo el truco Y en todos lados No nomás aquí en México En todo el mundo Hay quien te inyecte moldeadores Hay personas que están en la cárcel Porque han hecho muchas cosas Se les fue Fallecieron Pero yo digo Qué corazón Bueno, qué corazón de las personas En hacerle mal a las personas Y vender el producto como bueno Siendo que no es A veces están inyectados Hasta aceite Menem En las clínicas Que supuestamente son Las más reconocidas Yo no entiendo Por eso Si alguien Si usted se va a hacer un proceso Este Con alguna persona estético Investigue bien Investigue bien Porque a veces no sabes Cédula Porque mucha gente Tiene su consultorio Y no hay Y ay doctor No tienen cédula No estudiaron Y es que hay personas Que se dedican O sea, qué corazón Qué corazón El dañar a otra persona Y tú sabes que eso Va a ser depresión Porque te van a A fregar En clínicas O sea, pasará en Polanco Pasa que Porque a ver Cualquier procedimiento estético Hay También este Medio parálisis facial Te digo que yo pasé Por muchas cosas Medio parálisis facial Por los aceites Sí Este Una persona precisamente De aquí de México Que una trans Que muy buena para inyectar Pues ándale Que esa persona Hace cuenta que reunía Diez personas Y le pagaban Viáticos y hotel Y ella traía todo el material Entonces nos habla la persona Oye, aquí está fulana Este Va a inyectar Y está cobrando Por la pompa Tanto Por la cara Tanto ¿Cómo ves? Ay, sí Tengo una conocida Tengo una conocida Que hasta empeñó La televisión Porque le inyectaron A la cara Pues ándale Ahí vamos Llegamos Y cuando llegamos Ella estaba haciendo El mismo líquido En baño María Lo estaba poniendo Y yo ¿Por qué lo está poniendo Mañana? Que pues Que para que entre al cuerpo Al estado que está El cuerpo calientito Pues ya había inyectado Como a A dos de las pompas Y a otras dos de la cara Y llegamos nosotras Me acuerdo que estaba Escuchando una canción De Porque ella se dedica A hacer aquí concursos Y nos estaba enseñando El concurso Y tenía la canción Esa de la pantera rosa De tirín 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 Y que me empiece a inyectar Y órale Me da un piquetito Por aquí Otro por acá Y ándale Pues a los tres días Me acuerdo que era Un 15 de septiembre En la casa de una conocida Fuimos a hacer Una cena mexicana Y la mitad de la lengua Yo no sentía Ni Ni sentía Ni Ni sabor Dormida La lengua Entonces decía Qué raro Qué raro Pues a los dos días Me llegué Y me dormí Y cuando me levanto Me siento rara la cara Pero digo Ay me voy a dormir Otro raro No sé porque tengo sueño Me duermo Y en la misma casa Vivió un amigo Y me voy a su cuarto Y él tenía un espejo Así grande Y empezamos a platicar Pero me sentía rara Y que me volteó a ver Y no sé cómo dije Popote Y bobote Y digo Ay qué bobote Pues ya tenía La parálisis facial La mitad de la cara La tenía caída Ay Y tarda eso Un año yo tardé Y fui con el doctor Y me dijo Que fue por el proceso Pues estético Que me hice Que tocó un nervio Dijo Y gracias a Dios No te moleste Porque tienes el triángulo Aquí Y no te tocó un nervio De verdad Y desde ahí Yo tengo miedo Que me inyecten cosas Hace poquito Este El doctor Randall Me inyectó Y le dije Ay pero no me va a pasar Ya tengo ese trauma No ¿Cómo? Pues si yo Y pues él es doctor Él es profesional Él sabe dónde Y el 19 de febrero Me voy a operar Con el Ahí se llama El doctor Rafael Benítez Allá en Guadalajara El doctor Rafael Benítez Me va a operar Y este Él es maxifacial Es muy bueno Pero también le pregunté Le dije Doctor Rafael Pero no me va a pasar Lo de la parálisis facial Que me vaya a dar O algo Y me dijo No No te va a dar Nada de eso Yo voy a este Yo ya sé Yo soy un profesional Y eso le digo Y le platiqué también Porque tú le tienes Que platicar Me dice el doctor Rafael No, no te va a pasar Y tiene que saber Porque mucha gente No dice Que se metió Si no yo le dije Y en la cirugía Ah porque ya me van a quitar Los labios Porque ya Pues yo también Me inyecté biopolímero Y de hecho Él es especialista En quitar biopolímeros Del rostro Porque hay muchos Ha quitado mucho Muchos Líquidos Productos Rellenos De la cara A muchas personas Y no nada más A trance A mujeres biológicas Y a hombres también Porque nos enseñó fotos Porque yo tenía miedo De que me va a quitar los labios Y yo conozco varias personas Que les han quitado los labios Y quedan con este más delgadito Entonces yo dije No, sino mejor me quedo así ¿Verdad? Con los labios así Ya como los tengo No nos enseñó fotos Sino que me va a dejar Y vi que deja perfectamente Entonces Pues ya se me pasa menos el miedo Entonces este 19 Pues voy a estar Este convalesciente un mes Ay muchas gracias No otra vez muy bien Y no es por buscar la perfección Pero es por salud Al final yo digo Si te vas a operar Y quieres operarte Nadie no te va a juzgar Pero que sepas también Que con una cirugía No te va a dar No, pero ahora ya busco Ya busco Y es lo que yo recomiendo Ya busque profesionales Y no le hagas caso No le haga caso Que fulana me dijo Que allá en la casa de fulana Inyectan hasta aceite de carro Y te va No No, no Usted no haga caso Vaya con un profesional Investigue bien Que tenga cédula Y eso Porque ahora que yo ya Ya este Ustedes digo Ya sé más de estos temas Yo ya busco Un profesional Y si no mejor no me hago nada Así como usted O te esperas hasta que Porque mucha gente Es que es muy caro Pero la vida sale más caro Y más No, y a veces Lo barato sale caro Porque mira Muchas de las veces Te inyectas tú el aceite Y si en el momento Te salió barato Pero después Las complicaciones Que se vienen con el tiempo Te va a salir hasta No te la acabas No te la acabas Lo triple Y si bien te va Porque mira Una que está jodida Se pone esos procedimientos ¿Con qué te vas a andar Arreglando tú? ¿Con qué dinero? Imagínate los artistas Alejandra Guzmán Sí, sí, sí Esta niña De Paco Insta ¿Cómo se llama? Una güerita Que también estaba en la cárcel Que también se puso Paola Durán Creo que se llama Ella también Se puso Y ella Ella platicó Que en un avión Iba toda abierta A Colombia Porque traía abierto Que ella iba abierta Donde le habían quitado Todos los rellenos Alejandra Guzmán ¿Cuántas veces No la han estado operando Y no quedan a pobre? Y ellas tienen la solvencia Para haberse hecho algo bien Y fue porque fueron con una persona Y no investigaron No, y así es Y pues te puede costar la vida Sobre todo en temas de rostro De verdad O sea Te me fijan mal aquí Yo trabajaba Y trabajaba por decir Duré un año Ya como a mitad de año Pues yo necesitaba Ocupaba dinero ¿Me entiendes? Entonces me hablaban Los ejecutivos Le digo yo Me hablaban Porque pues querían Un servicio Un engargolado Un enmicado Y yo Sí, vénganse Entonces yo Cuando llegaban Me maquillaba Pero siempre me dejaba El fleco así Así como ves Y llegaban los clientes Y Ay, no Pásale mi amor Pásale que no sé qué Ay, paga Yo les cobraba Porque decía No, bueno Y ya Una vez que ya me pagaban Ay, volteaba ¿Qué te pasó? Y ellos siempre Todo lo que le pase A un A una trans A un gay O algo Lo asocian con el VIH Luego, luego ¿Qué te pasó? ¿No estás enferma de VIH? Así tú Te hayas caído Y te hayas raspado ¿Qué es eso? No es VIH O sea, siempre Y me dijeron así Yo siento que Estas son las que más se cuidan La verdad O sea Que Los hombres que andan por ahí Así Exacto Nos cuidamos mucho Porque vamos a Vamos a pláticas Vamos a Claro Hay más información A informarnos Cien por ciento Entonces cuando yo les enseñaba A los hombres que traían la cara Con la parálisis ¿Qué te pasó? No estás enferma No estás enferma Y ya no No, no, no Si quieres así Déjate el dinero Y pues no Y pero yo aferrada ¿Sabes con qué? A mí se me Yo porque no tenía Por la solvencia Para ir a las A las terapias Que te dan Para que Yo tenía un Un Dildo Un dildo Pero no parecía Pene Era como una balita Y tenía vibrador Entonces con ese Todo el día Así Quien me viera Va a decir Oye está mañosa Pero no era para que se me quitara Y todo el día estaba Moviendo la cara Ejercicios Ejercicios de la cara Y masajeándome Y gracias a Dios Por mi insistencia Me recuperé Saliste No al cien por ciento Porque todavía te quedan secuelas Gracias a Dios No son muy notables Pero Pero si me recuperé Porque hay personas Que ya no se recuperan Y mas como a mi Me lastimaron el nervio Por las inyecciones Pues Pero hay personas Que ya no se recuperan Y yo conozco personas Que este No se han hecho Un procedimiento estético Sino porque salieron Calientitas al aire Y se enchocaron Y ya no se recuperaron Al cien O hicieron un coraje Y que hace Eso no nada más Es por un procedimiento estético No 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 Hay muchos Hay factores Pero a mi me pasó Por eso Y que bueno que lo mencionas Porque es muy importante Y te digo Me inyecto una persona Una trans Que ni siquiera sabe Ni siquiera del tema Porque si supiera No me hubiera pasado Lo que me pasó ¿Me entiendes? Y creo que también Es padre abordarlo Sin el juicio de Ah ¿Por qué lo hacen? A ver Tú no estás en sus zapatos Es como uno Y lo quiero también Tocar el tema Del área laboral O sea El 90% de las mujeres trans Les cuesta conseguir trabajo ¿No? O sea Bueno ahorita ya Ya nos dan más oportunidades Pero ahorita Pero en los tiempos de antes Sí Porque mira Mucha gente de hecho Me ha Me ha criticado Porque Dicen Pero es que es porque Ustedes quieren esa vida No ¿Quién va a querer esa vida? Nadie va a querer esa vida Pero Pues cuando tú decides Ser trans Y Y Y ser libre Y este Tener estos huevotes Que tiene uno De decir Esta soy yo Entonces cuando llegas A pedir trabajo Y ahorita ya te puedes Cambiar el nombre Gracias a Dios Antes no Y no todos los estados Todavía Yo no me lo he cambiado Porque es algo que A mí A mí no Aparte que me da flojera Cambiar todo Entonces No No me siento a gusto ¿Me entiendes? Si no es algo que Que diga yo Ay no Yo soy Vanessa Ya en mi acta Dice otro nombre Pero vos Es porque así Yo me identifico Como Vanessa Pero yo respeto Porque hay personas Que sí Trans Este Que Pues Que quieres tu papel Sienten pena Y aparte sienten pena Que cuando van a hacer Un este Un este trámite O algo Fulano de tal Entonces ya ahorita Ya como mujercita Y hasta se paran Porque antes hasta discretamente Le decías Nada más dime por mis apellidos Pero hay personas Tan cabronas Que ah no Te dicen todo el nombre Y lo gritan Y luego como que no te ven Pero justo Estaba O sea Investigando mucho Del tema También porque Vino Alejandra Y hablábamos mucho De eso De verdad hasta Un papel Algo que uno nunca pensaría Como un papel Para pedir un trabajo Una cédula Todo eso Todo eso te impacta Porque dicen Esto ya es una discriminación ¿No? Tú te muestras Y es como que Ah no Entonces ya desde una Te van haciendo a un lado Ajá En esos tiempos Me criticaban mucho Porque decían Es que tú es lo que Lo que No Ojo Yo no quería Porque yo Si busqué trabajos Normales Pero cuando llegabas A pedir el trabajo Y te miraban Este con apariencia femenina Y tu acta no decía Lo que ellos están viendo Luego te hablamos O te daban trabajo O sea ya escondida Cuando tú querías un trabajo Pues atención al cliente Y no Como vas a tener En una tienda de prestigio Una trans Pues que le vas Un corporativo Que este Despacho Que imagen le vas a dar Al negocio ¿Cómo? Pues que van a decir Va a caer muy bajo ¿Me entiendes? Y hay Te lo juro Hay muchas trans Muchas Que son abogadas Doctoras Enfermeras Tienen una profesión Y por el hecho De ser trans No le dan La oportunidad De trabajar Y tienen Caen A la prostitución O tienen Sus propios Negocios Una estética Tienen su profesión Pero tuvieron que aprender Un oficio Solo te permiten Como ciertas áreas Está bien aquí Que estás trans La estética Lo de belleza En la prostitución Fuera de ahí Entonces Este Deberían Así como ahorita Ya se están Se están abriendo Muchas oportunidades Hasta en tele Deberían de darnos Ya también Oportunidades En los trabajos En empresas Porque somos personas Una mujer cual Se los juro Que somos personas Bien inteligentes Las trans Somos personas guerreras Y más porque Pues ya sufrimos En la calle Si somos guerreras En la calle Para pasar fríos Lluvias Y ahí estamos Aferradas Imagínate Si nos dan La oportunidad De estar en un trabajo Uy no No y justo Y fíjate Ya nos dan Oportunidades Porque este Ya este Ya he conocido Muchas este Amigas Que ya trabajan En oficinas En bufet jurídicos Y me da ¿De qué trabajas? Y cuando me dicen No me da risa Porque tú trabajas En la oficina Gracias a Dios Yo no tuve que caer eso Yo tengo mi profesión De abogada Y lo estoy ejerciendo Porque me dieron La oportunidad En un bufet Ay me da tanta emoción Me da tanta emoción Porque ya Entonces quiere decir eso Que ya va a haber oportunidades También para nosotras Estás viendo el cambio Y lo que le espera A las infancias trans A niñas que están creciendo Y es un tema Y es un tema de verdad Que creo que las empresas Se deberían ver casi obligadas De tener una ley Que proteja a mujeres trans Que son rechazadas De los trabajos Sí O sea De discriminación Que nos den la oportunidad Más que nada Porque No Somos seres humanos Deja tú ya la Inteligentes Y capaces La identidad sexual Somos seres humanos Que sienten Que aman Que comen Que hacen todo Igual que un ser humano Simplemente a veces Nos ven como si fuéramos Unos monstruos Pero no es así Somos hasta personas Bien amorosas Por ejemplo Yo amo mucho a mi madre A mi familia A mis hermanos Y digo Ay somos personas iguales Nada más Me identifico como mujer Y de verdad Mi sexualidad es diferente Y eso no debería De afectar Ni tu trabajo Ni nada Son etiquetas Que deberíamos de quitarnos Totalmente Y justo también Por esta falta De oportunidades laborales Que a veces Aunque te la dan También estaba viendo Que muchas veces No te quedas mucho Por la discriminación De los mismos compañeros El bullying que hay Que las empresas Tampoco no paran eso Pero terminas En las oficinas O sea Como que No hay mucha opción ¿No? Entonces son las oficinas O la belleza En tu caso Tú tuviste una estética ¿No? Y te fuiste ¿Fue tu primer trabajo Ya como mujer? En la estética Yo trabajé De niño Trabajé Hasta de mesero También trabajé Después Este Cuando decidí ser trans Este Pedía trabajo Porque yo no estaba Me daba miedo Trabajar en las oficinas Este Pedía oportunidades de trabajo En boutiques En esto Y no te ve Es de lo que te digo Te veía A mí No No Entonces pues Yo ejercí Lo de belleza Estilista Y me gradué Entonces Pues poco a poco Dije Bueno Pues si no me damos Un espejo Y una silla Y de aquí Me compré Una maquinita Empecé a cortar pelo De mujer Tintes Y de ahí Me fui haciendo De una estética Pues más o menos Y si me estaba Muy aclientada Pero la verdad Es que yo tenía ganas De ponerme mis pechos De hacerme mis Mis arreglos Entonces De ahí Yo me fui Es cuando entré Al medio De la prostitución Porque vi que De ese medio Vi la manera De que pues ganaba Más dinero Que en este día Y puedas más rápido Entonces me quedé Con el puro Puro trabajo De Porque es trabajo Sí, sí, sí Porque muchas de las personas No lo ven así Es trabajo Por eso somos Trabajadoras sexuales Y yo siempre he dicho Somos trabajadoras sexuales Porque así evitamos Muchas violaciones La verdad La verdad Que así lo hemos visto Nosotras Y porque Tú sabes que Si no Sí Donde se les juegan Aquellos hombres Que tú sabes que Hay unos que No tienen No tienen Control Control Son Entonces este Así pasaron las cosas Y es muy Y yo creo que Lo vemos tristemente En las noticias Muy seguido Los Asesinatos Que hay Los transfeminicidios Que Yo creo que Si ya En sí La prostitución Es un gran riesgo Son de gente No sabes ¿No? ¿Qué te va a tocar? Ahora como una mujer trans Es todavía una Por la transfobia Que hay también en el país ¿Cómo sientes tú Ese peligro? ¿Te sientes? ¿Crees que está cambiando Cuando empezaste ahorita? ¿Cómo se cuidan los unos dos? Siempre dicen Ni una más Pero siempre hay una Siempre hay una más Siempre hay una más Este Y lamentablemente Siempre que Encuentran a una trans Este Muerta Es porque Se lo merece A lo mejor robo A lo mejor esto Si me entiendes Nunca investigan Siempre se queda así Impuniendo Como si valiera menos Algo ha de haber pasado Algo ha de haber pasado ¿Quién se murió en la trans? Ay, es trans ¿Me entiendes? ¿Has perdido amigas? Sí Sí, sí he perdido amigas Que han matado Lamentablemente Y se queda impune Se queda impune Y es lamentable Porque Pues es lo que te digo Somos seres humanos Y Y no nada más Han perdido la vida Este En las En las calles Compañeras Trabajadoras sexuales ¿No? También han perdido la vida Trans Que no se dedican A A A las oficinas Al trabajo sexual Eh Porque las ha matado El novio Las Las ha golpeado El novio Lo hemos visto recientemente Lo viste recientemente Ahorita con Una compañera Sí Entonces Sí Te digo Eso pasa todos los días Un transfeminicidio Pasa todos los días Y este Es lamentable Porque Pues te digo Lamentablemente Hay Familias que nos esperan En casa La mamá Los hermanos Yo viví una marcha Muy triste Allá en Guadalajara Eh Donde Llevaban la foto De Todas las Trans Que han matado Y Adelante Llevaban una ¿Qué se puede decir? Una Pancarta Con las fotos De ella Y adelante Iban el hermano La hermana Y la mamá La mamá Iba desconsolada Triste Y yo Me puse a ver Y dije Ay yo no quisiera Que fuera mi mamá La que estuviera Algún día Me entiendes Porque es desgarrador Es desgarrador Ver eso Y Y más La señora decía Mataron a mi hija Y era inocente Y No me quise Meter a preguntarle ¿Por qué? Porque Pues es su dolor ¿Me entiendes? Y no le voy a estar yo preguntando Pero sí sentí horrible Y no nomás una Varias Te digo Eran varias fotos De trans Que Que han matado Y Estaba Leyendo No recuerdo Y tal Número exacto Pero La estimación De vida De una mujer trans Es absurda Así como La de una mujer Sí 80 años Una mujer trans 44 43 Sí de veras Una cosa así que decía Que ya sea por Por transfeminicidios O porque el acceso a la salud Es de verdad Que Un infierno Ay pues mira Hace poquito Te digo que me dio El ataque de ansiedad Sí Entonces Mi amigo Leo De allá de De Guadalajara Estaba conmigo Y él me llevó Este Primero Fumos zonas similares Entonces Me empecé a sentir Muy mal Y estaba lleno de gente Y le digo Ay diles a la gente Que si me dejan pasar Porque me siento mal Le dijo a todas las gentes Que están Lo que pasa es que Se siente mal Me estaba dando Aquel ataque Que yo dije Me voy a morir Y le dijo No la pueden dejar A pasar Y la gente No, no Que se forme Que se forme O si no Allá adelantito Está la ambulancia Ya no quise alegar Con las personas Porque no tenía Ni la fuerza Y que nos vamos Que me cheque No, no No te puedo dejar Porque aparte Nada más Soy un doctor Y hay otros pacientes Con más Este Cosas más fuertes Que tú Vete a ¿Sabe qué hospital? Pues terminé Yendo a un particular Porque en los de gobierno No me quisieron atender Y pues se siente feo Y en ese momento ¿Cómo alegas Si tú te sientes mal? Y mi amigo Estaba enojadísimo Y le dijo De todo menos Bonita a la guardia Le dijo muchas cosas Porque no me quisieron atender ¿Te dijeron Verbalmente Como Ay, no No me dijeron Detrás Ni nada de eso No me quisieron atender No me quisieron atender Y pues yo ya iba Que Pues hasta me faltaba El aire Y me agarró Una desesperación Yo caminaba Venía Iba Y yo Así Le volvimos otra vez A insistir a la guardia Y no, no quiso Ni siquiera pasarme Y llegamos a emergencias O sea, a la entrada al hospital Sí, ahí A emergencias Y no me quisieron ¿Qué? Porque Como era primero de enero No había los suficientes doctores Le digo Pero es que me siento mal Nomás lo que quiero Es que me revise Para ver si alcanzo yo A llegar al otro hospital No, no Ni revisada Ni nada Y no era una No era enfermera Era la guardia Era la guardia Las que estaban ahí En la recepción No me quiso dejar Estaba ahí en la Cruz Verde Ahí en Guadalajara Y este Me mandó otro hospital Que le digo A ver, pues chequen Cuánto está el otro hospital No, estaba como a 45 minutos De donde estábamos Hasta Zapopan Entonces no Le hablamos a otro amigo Llegó en Friega Y me dijo No vamos a un hospital De Pues particular Sí, llegamos al hospital particular Y en lo que íbamos Mi amigo me iba diciendo Inhala Exhala Tranquila Y ya Ya cuando llegamos al hospital Ya estaba un poquito más tranquila Y ya estuvimos platicando Y ya me pasaron Hicieron mis exámenes Pero sí En los Ni en las similares La gente Es lo que voy O sea, la gente estaba viendo Que realmente yo me estaba sintiendo mal Y no, no, no Que se forme O sea, nada les costaba Con que la doctora Empatía Empatía Eso Falta de empatía Nada me costaba con decirles No, pues pásalo Se ve que hasta se quiere desmayar Ay, qué coraje Y yo dije ¿Cómo todavía en estos tiempos Existe eso? Falta de empatía Falta de muy Si el mundo tuviera empatía Se resolvería todo Pero es la falta de la empatía Yo creo La madre de todos los males Y pues ese día anduve De 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 Asimilar A la Cruz Verde Y luego hasta que fue a dar al hospital Y dije Ay, no, no me importa Este Yo fui porque me llevó mi amigo Pero realmente pues yo hubiera ido Directamente al hospital Porque ya sé que Ven a una trans Y luego No, no Como que no quiere Sí Se espantan Se asusta la gente todavía Y eso se ve reflejado En la estimación de vida Es impresionante Y yo lo viví Sí Y después una amiga me decía No, pues ve denuncia Porque no te quisieron atender Pues No lo hice Pero Ay, si Si hubiera estado bien Que lo hubiera hecho Porque no Te lo juro No me quisieron atender Yo aquí con aquel Y eso Y el negar el acceso a la salud Y hasta lo dije en mi canal de YouTube Dije No me quisieron atender No, no podía hacer una transmisión en ese momento Porque la verdad hasta me sentía mal Pero Después de que me sentí bien Dije que no me quisieron atender Y qué mala onda Lo siento Lo siento que has pasado por eso Y ojalá 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 De verdad Que en un futuro Aquí en México Aquí en Ciudad de México Ya hay una clínica De mujeres trans De la comunidad De la comunidad Ajá Las personas que tienen en el hospital Son de la comunidad Son de la comunidad Hasta trans Y ahí adentro de ese hospital Este Hay especialistas Que te dan tu tratamiento hormonal Pero bien recetado Sí Para chicas que van empezando Ay qué bonito Y te apoyan también Por si en algún dado caso Te quieres operar Tu gusto O sea Todo ahí te tienen bien controlado A las personas que están infectadas También las tienen bien checadas Trans Que sufren de Esto mismo De los aceites Las tratan O sea Te tratan con mucho respeto Y con mucha Porque ya Es un hospital para la comunidad Que así deberían de ser todos Porque muchas de las veces Te lo juro Muchas de las veces Llega por decir Este Una trans O una persona gay Con un dolor o caro ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Con cuántos hombres se metió? A ver Pásenme la prueba del VIH Y de por sí que Uno va con su cabeza toda Revuelta Y con esas cosas Y mucha gente tal vez No va a chequeos Para evitarse todo este tema De De que te digan por otro nombre Que es muy importante Que sí O sea Desde el trato Desde el día uno Hasta un chequeo Un chequeo anual Un chequeo Cualquier cosa Una enfermedad que puedas tener Lo evitas para Justo Allá en Guadalajara Hay un lugar este Donde te hacen tus chequeos Y son muy amables En Soquipan Allá en Guadalajara Yo voy cada tres O seis meses A las pláticas Y a que me hagan mis pruebas Porque también este Es lo que tú acabas de decir Luego las personas Que se dedican a la prostitución Son las personas A veces que están más Más cuidadas Y yo voy y me hago mis pruebas Te dan tu plática Y te regalan preservativos Te regalan preservativos Y ahí son muy amables Y ahí son muy amables Todas las Las doctoras Y te hablan con mucho respeto Y cuando te van a hacer la prueba Te dan primero una plática Y luego te hacen la prueba rápida Y ya luego Este Yo me imagino que si llegas a pasar Que si estás contagiada Te dan una plática con una psicóloga Te dan el apoyo Sí, está muy Qué bueno Y te dan el tratamiento también Ojalá si sean todos los hospitales En un futuro Ojalá Lucharemos por eso Ojalá Estaría muy bien Y pues bueno Ya como último tema Siento que Has pasado dos minutos Pero yo mira Con mil temas de tocar Pero yo quiero tocar un tema Creo que es muy importante Sobre todo para las mujeres trans Porque creo que también hay mucho Pues sí Mucha Desinformación alrededor O cada quien se experienciera Pero el tema del amor El amor El amor De pareja ¿No? Y justo lo tocábamos con Alejandra Que muchas veces La gente no es consciente Que dice A veces al transicionar Renuncias Al amor De que no te vayan a usar Como que tiende a que Una mujer trans Los hombres Tienden a usarlas Tienden a tener justo Esta violencia Pero como mujer trans Dices ¿Quién me va a querer? Tal vez Como una mujer trans ¿No? Sobre todo En el pasado Yo creo Y fue como una Diferimos en eso Con Alejandra Lo cual fue como Bueno ver esos dos puntos Que digo Es que yo creo que Si un hombre Se puede Y puede ser Como una mujer Si es una relación Matrimonio Lo que tú quieras O si no quieres Válido también Pero tú ¿Cuál es tu experiencia En el amor? Si te has enamorado Y si ¿Cómo crees que Este preconcepto Que hay alrededor De las mujeres trans Ha sido verdad En ti O no? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Pues yo digo que Como cualquier persona Si seas mujer Si seas mujer Mujer Si seas trans Si seas Este Hombre hetero Este Lo primero Que todo Es tener amor propio Para poder Queder a otra persona Porque imagínate Si no te quieres ¿Cómo vas a tratar A la otra persona? Entonces eso no es de Yo me imagino Que eso viene de ti Yo tengo ocho años Que no tengo pareja Pero cuando la tuve Te digo Yo elijo Yo creo hijos Porque Ay no me ha tocado Cada pareja Que luego los Los llego hasta mantener Los he mantenido Entonces eso es de uno O te digo Y para que no te dejen Como que Lo hemos hecho En mi caso Yo te voy a decir Una de las cosas Porque lo hice Porque Mira Cuando yo empecé Con esta última pareja Que duré tres años Este Al principio Todo muy bien Y vivíamos nada más Con lo que Yo trabajaba En la estética Y con lo que Él trabajaba Pero como yo ya había Trabajado En la prostitución Yo siempre pues Traía más dinero ¿Me entiendes? Entonces Como estaba enamorada Pues vivíamos Al día Pero me empecé A desesperar Dije no Es que yo Estuve viviendo al día Entonces con tal De que él aceptara Mi trabajo Empecé a mantenerlo Empecé a mantenerlo Y empecé a darle Que te vete al gimnasio Y que yo te compro Los chochos Y que yo esto Y que yo lo otro Pero con tal De que él aceptara Que yo estuviera En las oficinas Que al final de cuentas Luego es un problema Eso ¿Me entiendes? Porque yo Al menos yo Yo no estaría Con una persona Que se dedicara Lo mismo que yo Fuera celosa Yo creo Ay como van a tocar Otras personas A mi pareja ¿Me entiendes? Pero yo respeto Quien lo haga Sí Es una plática Que entre pareja Se hace Y se llegan a acuerdos Entonces en ese tiempo Pues mi Mi ex Este Él aceptó Él aceptó Que yo Este Trabajara de eso Y pues Claro que lo iba a aceptar Pues yo le daba todo Ahora sí Como los consejos Que hay en mis videos Tú dale todo Pero yo lo digo Lo digo sarcásticamente Sí, sí, sí Porque yo lo pasé Apriódate a ti Ajá Sí, yo siempre he dicho Amor propio Siempre Sí Entonces este Pues en esos tiempos Yo Viví tres años Entonces Yo me vine Yo me acuerdo Que yo me vine Aquí a Ciudad de México A vivir Porque yo tenía Que mantener Al hombre O sea Te mudaste Para Sí Yo tenía que trabajar Aquí a las oficinas Y tenía que trabajar Dos turnos En uno Entraba a las cuatro Y salía a las Ponle nueve de la noche Y luego me cambiaba Al otro De diez a seis De la mañana Llegaba dormía Y a las dos de la tarde Ya que estaba comiendo Y a las tres Arreglándome Para irme Duré tres meses así Víate a ver Qué joda me llevaba Y él me hablaba Oye ya me hace falta esto Ya me hace falta Ay no Y así Al grado de que después Me engañe Fíjate Ni todo el amor Ni todo el dinero Ni todo el dinero Y ahorita crees Que te harías Una oportunidad De enamorarte otra vez O estás como ya Diciendo Yo no quiero No yo no estoy Cerrada al amor No estoy cerrada al amor Pero ya no Ya no quisiera Tener un hijo de pareja O tal vez ya no quisiera Yo mantener un hombre Ni que me mantuviera Que quede claro Tener una pareja Tener una pareja Un apoyo Y una persona Ya más Madura Con madurez Pero ahí viene Lo bueno Si voy a tener Y voy a volver a tener Una pareja Ya fuera Fuera de las oficinas Yo dedicarme a otra cosa Porque ya lo viví yo En mi experiencia propia Estando con una pareja Y trabajando en la prostitución Y no se llevan No se llevan Porque siempre va a haber problemas Va a haber celos De que pues a lo mejor Tú traes Tú eres la que llevas El sustento a la casa Y es como cualquiera Hay mujeres Hay mujeres Que ganan hasta a veces Más que el hombre Y son los celos laborales Es un tema Totalmente Verdad que sí Entonces ahí Mi ex novio también Como él ya no Trabajaba en un gimnasio Pero pues nada más Ganaba para Pues para sus cosas Sus suplementos Y eso Entonces la que llevaba Más dinero Era yo Entonces también Ahí había celos laborales Y celos de que pues Yo iba a las oficinas Y que de que Ay pues otra se toca Entonces ahí También empezó Como el celo La Lo tóxico Y Nunca he sido yo Muy tóxica Ni celosa Siempre yo sí soy muy De dar confianza ¿Me entiendes? O sea doy confianza Pero cuando Cuando Se cruza esa línea Esa línea ya Ya Pero de todos modos Ay no te digo Cuando me engañó Esta persona Te lo juro Que yo fui la que me linqué Y le pedí perdón Y le dije Yo tuve la culpa De que me engañaras Por eso es que ahora En mis videos Yo digo sarcásticamente Todo lo que digo Porque yo lo hice Yo lo viví en carne propia Y todas hemos pasado Pero es porque No tenía amor propio ¿Me entiendes? Ahorita a mí si me engañan No pues Oyes no Bye Y crees que nadie Te va a querer O sea yo me he pasado Que dices No es lo mejor O sea no voy a conseguir Algo mejor Y fíjate que A mí que me haya dejado Esa pareja Fue lo mejor Que me haya pasado en la vida Porque después De que esa pareja se fue Este Empecé yo A hacer muchas cosas En mi vida Una de ellas Viajar Viajé Me reencontré Conmigo misma Y supe que yo valía mucho Como persona Dije no Yo valgo mucho Como persona Porque llegar hasta acá Hasta donde estoy Nunca me imaginé Ir a Europa Nunca en mi vida Me imaginé Que iba a estar allá Y ver todo Lo bello Que te Que te está ofreciendo Dios en ese momento Porque yo soy muy creyente De Dios Del sagrado corazón De Jesús Digo Ay no Esto no No vale la pena Por nadie Por nadie Esta soy yo Y lo que te falta Una mujer chingona Lo que más vas a recibir Pues te digo No estoy cerrada al amor Pero no quiero O sea Así que no quiero A cualquier niño No quiero Quiero una persona madura Está bien ¿Me entiendes? Sí, sí Y tampoco no quiero una persona Que digas tú Poderoso No Mira Una persona que Que se complementen Y que los dos Estén en el mismo nivel De amor Que se la pasen bien O sea Que el amor Yo siempre digo Tiene que ser sencillo Tiene que fluir Y como te digo Y como ya tuve Ocho años Sin tener pareja Ya me encontré Conmigo misma Ya tengo amor Prueba conmigo Entonces ahora Sí estoy lista Para entablar Otra relación Porque luego Muchas de las veces Dejas una pareja Y al mes A los quince días Ya estás con otra Entonces no Tú estás tapando Un hoyo Para destapar otro Y no llevas ese proceso De sanación Y de autoconocimiento Y vuelvas a las comparaciones Y vuelvas por general A equivocarte En la elección de pareja Pero que bueno Me da mucho gusto Tiene que haber un tramo Un tiempo Un tiempo Verdad que sí Un trabajo Exactamente Me da mucho gusto Que estés en esa paz Ahorita contigo misma Que yo creo que El amor de la vida Es uno mismo Y las amigas también La comunidad Que tienes alrededor tuyo Ese amor es Como se llama Incondicional O sea Las buenas A las malas Y bueno El amor de pareja Y aparte que ahorita Te digo Estoy en paz con mi familia El cual quiero mucho A mi familia A mi mamá A mis hermanos Este A mis amigos Porque también tengo Un círculo De amigos Que quiero Y en paz con Dios Porque Bueno Yo soy muy respeto Con la creencia Que cada persona tenga Yo mi creencia Es estar en paz con Dios Y siempre en las buenas Y en las malas Yo estoy con Dios ¿Me entiendes? Siempre Porque los seres humanos Estamos en malas Y nos acordamos de Dios Dios Ayúdame Estamos en las buenas Y ni por aquí nos pasa De lo que usted crea De lo que cada persona cree Universo De lo que sea De lo que sea Entonces uno Uno tiene que acordarse De lo que uno cree En todo momento En las buenas Y en las malas ¿Verdad? Muchas gracias Sí Y pues bueno Ya casi Casi para terminar Que hace unas preguntillas Sí Que ha estado haciendo la plática Ay también le mando saludos A todas mis compañeras De las oficinas Sí Porque también este Por ellas Y siempre Todos los podcast Lo digo Que por ellas Es que yo también estoy aquí Les mando saludos a todas A Liz A Gali A la Flow A la Bicha A la Vanfira A todas Alejandra Porque también por ellas Es que yo también Hortando Este Pues acá En los triunfos de mujer En los triunfos de mujer Y les mando una bendición En el nombre de Santa Lara del Rey Porque es mi patrona Tu patrona Y la de todos La amamos La amamos No y qué bonito Que se tengan una a la otra Y esa hermandad Y esa comunidad Que la verdad Yo creo que En pocos lugares Podemos encontrar Sí, siempre me preguntan ¿Te vas a alejar De las oficinas? No, no creo Porque siempre les digo Que frutas soy Y fruta me moriré Uy, también se vuelve casa ¿No? Esa comunidad Esa hermandad Que vuelve Lo que pasa es que te voy a decir Una de las cosas A veces me sentía Tan triste en mi casa Porque pues yo allá vivo sola Y ya decía Ay, qué triste Ni qué nada Me arreglaba Y aunque no fuera a trabajar Llegaba a las oficinas Prendía mi cámara De YouTube Y se me olvidaba Toda mi tristeza No faltaba quien llegue De todas mis amigas Mis compañeras Gente bonita Y Ay, se sentó muy bonita Un saludo a todas Saludas a todas Mis amigas Las oficinistas Está lloviendo Hace día de noche Ay, yo ya no sé Si es de día de noche Pero bueno Una pregunta ¿Qué le dirías A Vanessa de 20 años? A Vanessa de 20 años Que Todo en su momento Va a llegar Que no se desespere Que las cosas Buenas están por llegar Porque en ese momento Era muy desesperada Ahora sí Ahora ya soy Un poquito más paciente No, de hecho Soy más paciente Y si le dijera Que todo en su momento Llega Pero llega Ok ¿Y cómo visionas A las mujeres trans En un futuro? ¿Cuál sería El escenario ideal Que tú ves ahorita Que quisieras Que desearías? Pues que ya Tuviéramos más oportunidades De trabajo Que el cual se va a dar Vamos a ver Que se va a dar Se va a dar Y este Sobre todo Que seamos más Este Visibles en todos lados Eso me encantaría Que saliéramos hasta en la sopa Y aquí estás Haciendo eso Gracias Que saliéramos La representación Importa mucho Gracias Porque somos unas Las mujeres trans Somos unas personas Tan increíbles Tan maravillosas Tan chingonas Tan trabajadoras Valiosas Este Que no sabes Este Cuántas cosas tenemos Para dar Que somos una cajita De sorpresas Y tú tienes una tía Que es trans Y tú más que nada sabes Y gracias a todas las personas Que mayores Como tu tía Mayores Que ellas corrieron Para que nosotras Podemos caminar Sí Puedamos ahorita caminar Muchas gracias Gracias Y que siempre respetemos Y nos respetemos Entre la comunidad Entre las personas trans Este Porque si nosotros queremos Que la sociedad Nos respete Debemos de empezar Por nosotros Y por nosotras mismas Como comunidad Entonces hay que respetarnos Y valorarnos Y más que nada Echarnos la mano Entre nosotros Para que Cuando pidamos respeto Digan Pues si entre ellos Se respetan Entonces El ejemplo El ejemplo Claro Porque luego Muchas de las veces Andamos todas De las greñas Y que esto Y que lo otro Y que tú no te puedes Parar aquí Aquella así Y no Pues entonces Tú vas y pides Por ejemplo Vas y pides Al gobierno Que no te moleste La policía Que no te moleste Pero entre nosotras Andamos de las greñas Entonces Ahí no se ve No se ve Ni creabilidad Tiene Si me entiendes Dices No pues no Nada Entonces si ven La sociedad Que entre comunidad Nos respetamos Pues obviamente Van a decir Pues si entre ellos Se respetan Y que están ahí Para defenderse Y que están Exactamente Ay pues que bonito Falta una pregunta De este libro De tres mil preguntas Dime un número De luna al tres mil De luna al qué Al tres mil Al tres mil Este El Dos mil nueve No dos veinti Veinte veinticuatro Si así estará Si 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 Pues el veinte Veinte veinticuatro Acá está Mira A ver Que dice Ya que estamos En el veinte veinticuatro Cuál es tu Como tu memoria Favorita de un viaje A tu vez Lo que Esta vez que fue a Europa Me encanta Sabes que me acuerdo mucho Cuando Cuando despegué de aquí De De México Iba entrando a A Londres Ay te lo juro que Y yo veía esas calles Yo Yo pensé que estaba en un sueño Te lo juro que a veces Hasta yo le hacía Si si es realidad Todo Porque yo pensé que era Hasta como una postal Una película Porque yo nada más Lo veía en películas Yo nunca me imaginé Pues ir a A conocer otros lugares Y cuando llegué Ay a mí Parecía niña con juguete nuevo Te lo juro Te lo juro que parecía Cuando estaba en Suiza Esa nieve Que yo nunca había visto nieve Y correr el agua En la nieve Yo decía ¿Cómo no se congela La agua? O sea ¿Cómo correr? Ese fue lo más maravilloso Viajar hasta allá Y aprender Otras culturas Otras culturas También cuando Viajé A Cuba A Colombia Que conoces personas Que dices tú Son personas Que son tan alegres Y países tan alegres Que bailan Y ay no 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 Hermosos Yo quisiera conocer Todo el mundo Porque a mí Todo el mundo Se me hace maravilloso Todo y todas las personas De todos lados Tienes algo que aprenderles A todas las culturas Es maravilloso Todo eso Total Es lo real De viajar A Llamero Voy a ir a Guatemala Y la gente hermosa De Guatemala También es muy Muy de charachera Entonces Me encanta viajar Es algo que me gusta Me encanta Ay pues qué bueno Me da mucho gusto Y ahora sí Ya para cerrar Este mega episodio Siempre hacemos Una pregunta al final Que es justo el nombre Del podcast Un elefante en la habitación Un elefante en la habitación ¿Cuál es tu elefante En la habitación? Que es como este problema Que no lo puedes no ver Porque es como un elefante En la habitación Pero que no lo quieres ver Que tal vez te cuesta trabajo Que dices Ay después Después arreglo esto en mi vida ¿Cuál sería ese elefante En la habitación? Yo creo que el miedo ¿El miedo? El elefante miedoso ¿A qué? No sé A veces a muchas cosas A muchas cosas A veces hasta el morirte O el pensar A veces El día que se muera Mi mamá El día que se muera Algún familiar Miedo Siempre he sido muy miedosa Y mi elefante en la habitación Siempre es el miedo Porque una vez que llego yo A la cama Y que tengo sueño Empiezas Y te llega aquel miedo Que no quisieras Entonces mi elefante En la habitación Es el miedo Muchas gracias Muchas gracias Por compartirlo Muchas gracias Muchas gracias a ti Ana Muchas gracias aquí Un elefante en la habitación Sí Muchas gracias Por lo que estás haciendo De verdad Muchas gracias Y gracias Por la oportunidad Aquí No, esta es tu casa En la revista Maricler Sí Todo que ver Y pues gracias Aquí en el podcast Un elefante en la habitación Sí Un mensaje ya rápido Para las chicas trans Que están viendo Ahorita Hermanas Que sobre todo Estos procedimientos estéticos No le hagan caso Aquí estoy para Y sean chingonas Siempre Ya soy Siempre No se dejen Y sean felices Sean felices Y sobre todo Este Sean felices Y sean ustedes Tengan amor propio Siempre en el corazón Y a Jesús En sus corazones Muchas gracias Te quiero abrazar Gracias a todos Gracias por quedarse En este episodio Un elefante en la habitación De la segunda temporada Ya Ya la segunda temporada Soy Ana Carvajal Estamos con Vanessa 4K Ah, pásame tus redes Antes de que se nos olvide Claro, claro Tengo mis dos canales De YouTube En uno siempre digo Que son agüita Y buenos pensamientos Porque no digo Tanta grosería Es Vanessa Vázquez Labios 4K Y en el que sí digo Más a calzón quitado Es Vanessa 4K La fruta prohibida Ese Mi Instagram Está como Vanessa Vázquez 4K Y mi Facebook Está como Vázquez Vanessa Ok Estas son mis redes oficiales Pues muchas gracias Muchas gracias Soy Ana Carvajal Estamos en un elefante en la habitación Nos vemos el próximo miércoles Gracias por estar Gracias No, gracias por la invitación Chao Bye Muchas gracias por acompañarnos Y no olvides que no estás solo Break Together ofrece ayuda psicológica Totalmente gratuita Así que si necesitas hablar con alguien Solo envía un mensaje de texto Al 5578853422 O llama al 800-520-0102 Para contactar con un experto Esto fue un elefante en la habitación Y recuerda que tenemos un episodio nuevo Cada miércoles Nos vemos la próxima semana